muy buenas a todos y qué pasa chavales os mola el nuevo diseño del canal es que es buenísimo pero buenísimo buenísimo es brutal huevo dice yo tengo que agradecer eso a miguel a miguel granes que se curró el diseño el solito básicamente es que no luego vendrá y dirá no qué tal no se lo ocurre él básicamente el logo el diseño fer qué tal cómo estamos bueno yo sin ir más lejos chicos muy buenas a todos pero yo ya paso ya y vamos aquí a hablar con esta gentucia que me acompaña hoy qué tal así el qué tal miguel cómo estamos qué tenemos por el chat tenemos hacer tenemos a apel guaje qué tal esa gente madre mía qué tal cómo estamos muy buenas a todos gracias por estar ahí y bienvenidos a todos chicos otro domingo más por aquí haciendo un poco el gamba ya sabéis estas cosillas y hoy pues ha acompañado vamos de otra forma no podía ser ni qué mejor manera con el ya conocidísimo y mi nuevo diseñador de canal lo tenéis también sus redes sociales si os interesa algo lo tenéis en la información del canal a miguel planes muchas gracias por ese pedazo de follow gobelas 73 bienvenido bienvenida siempre digo lo mismo porque no me acuerdo nunca chicos de si es chico es chica y no me entero pues prefiero decirlo así sabes o velas gobelas 73 chico chico pues bienvenido siempre hola rocío también buenas tardes y pili pili qué tal muy buenas muy buenas a todos a los de siempre y a los nuevos bienvenidos pues como ya veis en el título básicamente hoy es algo relativamente sencillo para muchos y entre comillas novedoso para otros vamos a hablar del fenómeno mazinger z y para eso quién mejor por lo menos que yo conozca más directamente que el señor asier que en todas las muchas cosas no sólo es fan de star wars miembro de la 501 y el vader vasco sino que también cargar sino que también es un pedazo de fan de mazinger z pero pero de los de época de los de no no yo de los de toda la vida como tiene que ser de los de aquella época de hecho claro claro de los de aquella de los de aquella porque a ver para empezar un poquillo con el tema vamos a ponernos por cierto miguel tú ya sabes que este estoy a tu casa o sea quiero decir puedes preguntar tanto como yo o más y añadir sobre todo como de dato dato bueno dato anecdótico sabíais que por cierto ya lo hablamos antes pero el fondo ese que te curraste si el fondo ese que te curraste en el skype mola mucho más más no se puede ser madre mía marijose muy buenas pues por cierto luego que no se me olvide comentaros a todos los suscriptores vale el nuevo sistema del servidor que ha ampliado los lo he puesto un poco por el tema de las redes ahora el servidor es 24 horas acceso ilimitado no hace falta que descarguéis poder ver podéis ver online con lo cual todos los que seáis suscriptores mandarme vuestra dirección de correo gmail vale por susurro y os añado al grupo del servidor y tendréis acceso cuando queráis y como queráis en el google drive vale así que nada bueno pues como decía así el cuéntanos un poco cuando empezó el boom realmente del tema de mazhingar porque yo sinceramente ahí ando muy pez muy perdido el boom depende de algún que te refieras el boom a nivel nacional empezó en 1978 concretamente el día 4 de marzo de 1978 cuando a las 3 de la tarde con 5 añitos sentado delante del televisor en laredo que estábamos de vacaciones de acuerdo de repente en vez de dar un episodio de miguel el travieso que era lo que habían estado dando de repente salió desde la pantalla la imagen de mazhinger z con aquellas letras en japonés la pistina el planeador y nos quedamos pegados a la tele ahí fue cuando empezó al para mí para mí luego hay gente que lo ha descubierto más tarde porque por ejemplo en tele 5 en 1995 volvieron a dar la serie entera los 92 capítulos ahí fue ahí fue donde yo lo descubrí para mi desgracia claro eso es bueno no estuvo bien porque dieron la serie entera en cambio no en el 78 de los 92 episodios a los de los 32 si uno no se pudo dar no se pudo dar porque justo ese día había una final de la copa de ibis y lo de eso de eso hablaremos también sobre un poco no solo de la copa de ibis entenderme bien lo que os digo sino sobre el tema de porque sabemos que mazhinger fue polémico también verdad y había objetivos en los años 70 que no venga los haters ahora de nuevo se en plan de hoy es que es que no se ha pasado a día de hoy porque de hecho las nuevas ediciones que han sacado en dvd de mazhinger como la edición impacto y tal pues las tachan de sobre todo de machistas de muy machistas hombre yo reconozco que hay programas de antes que si tienen connotaciones que tal pero mira yo os digo en el chat nos dicen por ejemplo que fer lo descubrió con las vhs y hacen mención a la famosa leyenda esa de pechos fuera nada no se dijo nunca eso es cierto y lo de puños y lo de puños fuera tampoco es cierto decía al lanzar los puños decía varias frases pero la que más decía era atacar puño adelante puño adelante no se dijo nunca lo de pesos fuera fue producto de la mente caliente orienta de los niños de la época que lo entendió como quiso porque sí que es verdad que da fer está acabamos de romperle un mito a hacer no se dijo nunca no se dijo hay varios mitos con respecto a mazhinger como por ejemplo el de que la banda sonora la cantaba rafael y no es así no la cantaba da fe da fe como niño de la época que él o yo vamos a dejarlo en duda hacer vamos a dejarlo en duda pero estamos más por el no que por el sí nunca no fue nunca lo que pasa de que hace de eso ya serían los 40 y muchos años claro y todo parece que fue ayer y me parece de que nos recuerdan más las anécdotas que los recuerdos vivos en sí no bueno no sé no suelen decir que normalmente con el paso de los años uno va modificando un poco a su gusto los recuerdos que tenía lo recuerda como le apetece claro lo recuerda un poco como le apetece o sea yo lógicamente si alguna vez me hubieran dado una paliza hubiera dicho bueno no te imaginas cómo quedó el otro por ejemplo nos pasa a los que ya tenemos una cierta edad que definitivamente como dice miguel hace 40 y muchos años nos pasa no sólo con mazinger nos pasa con con ulex 31 con la abeja maya o con el comando g en aquella época estabas alucinando en colores pegado a la pantalla y luego lo ves en el 95 en tele 5 y bueno hostia igual no era para tanto dice pero tú lo recuerda sí claro dice fe en el chat la canción bien cantada por alfredo garrido ahí está qué grande qué grande cantada y compuesta cantada y compuesta que te iba a decir es es por un casual la opening que vimos antes no en castellano sí es la opening que vimos antes la que yo os puse no la que es de alfredo garrido sí 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 hay una opening solamente con la música sí otra en castellano con alfredo garrido que es el compositor sí otras muchas de la de máster y cantante y luego hay otra en japonés hay otra en inglés sí y luego en latino ah vale 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 pero ninguna supera la española o sea hombre yo qué queréis que os diga yo pues no yo yo creo que no sinceramente o sea si quieres que uno de mis recuerdos personales más fuertes que tengo de la infancia porque yo como asier yo tuve la suerte de de verla de pequeñito no o sea o sea nosotros vimos por primera vez no y uno de las de los de los de los recuerdos más potentes que tengo de mi infancia son dos uno como en primer lugar la la el opening de mazinger z si ese es el momento de que se abre el sonido se abre la piscina y se oye mazinger y la voz de esa femenina con el eco en plan de mazinger planador abajo ese momento para mí y os lo estoy diciendo y me está pasando me pone los pelos de gallina o sea me deja impresionante y el otro es el el opening de de la guerra de las galaxias es que por mucho que pase dos años son mis dos recuerdos más fuertes de de mi infancia os lo digo de verdad o sea así como otro como por ejemplo antes citaba citabas la la batalla de los planetas sí como lo conocíamos nosotros como comando g sí en realidad era catch man no sé qué pues tengo recuerdos pero lo que decía es ahora recuerdos recordados no ese recuerdo o de ulises 31 sí que tengo porque los veían casi de mi abuela igual ese recuerdo me refuerza pero te digo yo escuchar el el opening de mazinger z para mí es algo que me que me deja me deja paralizado y el haber conocido en persona alfredo gardido y claro con esa persona que que fuera la que lo componía para mí es como es como si yo mañana viese a jorge lucas y le tocara la mano no si fue una experiencia religiosa no absolutamente o john williams sí sí quizás 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 de hecho hasta pero no me pasa lo que comentábamos antes no que cuando lo ves con la perspectiva del tipo y de los años si ya no lo ves igual has crecido tienes otra mentalidad pero en cambio lo que dice miguel la escena está en concreto de la piscina me sigue poniendo los pelos de punta es como 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 tener cinco años de nuevo logia la forma de los del dibujo el tema que hablábamos de que hay cosas que dice uy esto suena un poco más y está lo ves con otros ojos ya no eres un niño pero pero esa escena de la intro yo creo que tendré 80 años y la seguiré viendo exactamente igual clora bueno a ver yo yo mismamente antes cuando las pus y tal estuve revisando un poco todo porque para variar yo lógicamente yo tengo que agradecer no solo el diseño del canal si no tras muchas cosas a miguel es que me consiguiera porque yo no era era incapaz que me consiguiera la serie original de mazinger z para poder tener en el servidor era incapaz no la consiga por ningún lado como da y no solo eso sino que vino con contenido en grande opening en japonés las diferentes porque hubo hubo varias hubo varias digamos intros en la serie y todas en sus idiomas originales y doblados y cosas así entonces al margen de eso quiero decir yo la recordaba como la recordaba pero yo me puse la intro y me puse a ver de los primeros episodios y a mí también se me pusieron los pelos de punta o sea quiero decir pero muy seriamente es volver volver en mi caso volver a la infancia es decir parece que no ha pasado el tiempo pues no sé no sé cómo explicarlo es una sensación lo mismo que dice miguel con la guerra de las galaxias que también la vi en un cine de verano si me acuerdo de mí mismo perfectamente era al aire libre sentado en el suelo con la boca abierta si así diciendo lo que estoy viendo y a día de hoy a día de hoy me sigue pasando lo mismo no yo con las pero la intro es la intro yo con la intro de star wars es es siempre es como es como como la película de estalones de lo de joe halcón cuando se gira lo de la gorra y dice como que se activa que y le cambia el chip completamente es un rollo muy así muy totalmente así y es en plan de que yo cambio y es me pongo en en modo fan y se activa el modo no me molestes que estoy viendo esto ni se te ocurre hablar porque te mato y luego no reacciones no reacciones nunca aunque yo haga yo qué sé grite y diga yo qué sé ahí por ejemplo ahí diga si luga y revienta lo que sea sólo puedo hablar yo y tal sólo es ese rollo bueno pues lo de tema mazinger yo hasta ese punto no porque yo no la pude ver o disfrutar de esa misma manera pero cuando yo la pude ver en el 95 si fue en plan de las pocas que dices tú es que me la he visto desde que empezó hasta que terminó cuál es la putada vamos a decirlo así que fue prácticamente de las únicas series que no hubo reposición como yo que sé verano azul ocho veranos seguidos cosas así de hecho patinger z duró si no recuerdo mal seis meses duró seis meses hasta que llegó el fatídico día en el que gracias a a las críticas de la época desapareció y encima si me dices que fue para para ponernos algo mejor pero es que nos pusieron ahora su wey tío paliducho delgadito en la selva vestido de leopardo por favor por favor que no te hablen a mí a mí cuando me ponían a mazinger yo me acuerdo que mis tíos en la casa que teníamos en la edo si querían rabiar lo único que tenían que hacer era cambiar de canal si esto no lo hacen cambiaban de canal y saltaban al cuello mira os digo eh os digo cositas que nos dicen por aquí cosas como esta que hacían referencia de referencia antes fer decía dice así olvidamos las versiones cutres de lo de tu cara me suena de antena 3 por ejemplo que podían eh por ejemplo cosas así luego luego car car se va se despolla rocio nos dice que en el iptv en el canal de mazinger 24 horas y también son goku coño eso no sabía yo marijas en casa lo veíamos todos era como un acontecimiento además todos los veíamos a la vez y no había spoiler visitó de aquella imagínate el concepto de spoiler de aquella que era prácticamente perdona que te corte había muchos spoilers eh porque mira cuando como nos enteramos de que moría chanquete creo que fue en la ATP el ATP si el ATP además no hace mucho si si no hace mucho eh creo que me llegó otra vez un un meme eh donde ponía lo de spoilers años 80 y salía una foto de la ATP donde pone chanquete va a morir y tal era como ese rollo por cierto antes de nada perdóname eran otros tiempos si 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 otros tiempos porque eh si tú te coges por ejemplo hablando de mazinger los títulos del capítulo ya te dicen el final si o sea partídico no se que no se cuanto la muerte del no se que o sea todo es todo es así o el normalmente todos empezaban con el nombre del monstruo con el que con el que van a pelear si si normalmente dice la novia de mazinger eh desgraciada noche de no se que estaban así como muy catastrofistas o sea pero es que tampoco nos importaba el hecho de que del spoiler porque no es como ahora ¿no? estamos ahí bueno a ver que va a pasar o que te dejaran un cliffhanger al final de la serie no es que no se veía de esa manera lo veíamos totalmente con otros ojos o sea totalmente cogías te sentabas delante de la televisión y en ese momento zas desconectabas total absolutamente y estabas a lo que estabas ya te podía estar eh ardiendo la cocina te da igual tú estabas a lo que estabas a ver eso punto y se acabó no estábamos con esa preocupación no la es había dos canales de televisión había tampoco muchas más ofertas estaba el se acababa la televisión ahora la televisión es 24 horas entonces te ponían la carta de ajuste son cosas 24 horas 5.000 canales de 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 todos los países estas cosas yo todavía me acuerdo yo vengo yo soy de la generación de levántate niño y cambia el canal claro por cierto aprovecho sí sí mando a distancia orgánico aprovecho para saludar también a oso panda 2020 gracias por ese follow y bienvenido eh dice que el 17 de septiembre del 78 estrenaron orzo wey eh creo que creo que a marijos en lo de orzo wey no le gustaba un carajo es que lo odiaba ahí ya ni a nadie básicamente pero sacaron el álbum de cromos sí pero sacaron el álbum de cromos de orzo wey sí eso sí que lo sabía a lo mismo que no sabía que habían sacado no uno sino dos de de mazinger que por cierto así el creo que tienes alguno por ahí sí bueno no es un original es un pack símil es una reproducción que tiene los cromos sí 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 impresos pero bueno para que viéramos un poco para que viéramos un poco el tema oye los los hacían en Bilbao los álbumes ¿sabes? libros para cromos me acuerdo perfectamente cuando te daban 100 pesetas eras el álbum ibas a por 20 sobres de cromos y aquí tenías tu lista hostia para pedir los que te faltaban bueno 100 pesetas para los de la LOXE era la moneda que había antes del euro ¿vale chicos? venga seguimos gracias y con 100 pesetas y con 100 pesetas daba en los años 70 daba para mucho que sería a día de hoy sería menos que un euro pero de aquella daba que flipaba se hacían milagros y para que y para que sepan después dicen joder dame dinero y tal no se quiere que te dicen en mis tiempos cuando salíamos de mozas salías con 2000 pesetas en el fin de semana y te daba para copas para echarle gasolina al coche ojo y llegabas a casa con dinero ojo 2000 pesetas 12 euros de los de ahora escuchar aquí que aquí nos vamos a acabar juntando todos los viejunos de Twitch mira al loro cosa cosa que me parece cojonudo ir anotando ya este canal apto de 35 para arriba y si rozamos a los 40 casi que mejor escucha que esto es muy bueno bueno a oso panda parece que con los dorso le jodieron el cumpleaños pero bueno dejémoslo ahí dice Apple guaje joder como cambian las cosas que yo hoy en día cambio de canal con Alexa la madre que me parió ya para que veáis ahora no le dices guaje levántate y cambia no ahora es Alexa sí change the channel please ojo Asier Osopanda dice que él tiene el original creo que se refiere al álbum sí son relativamente fáciles de conseguir lo que pasa que bueno yo me compré los faxing mil sextos que venían en una caja muy chula con separadores para libros y algunas cosas de regalo pero bueno sí conseguiré conseguir el original son relativamente baratos y fáciles no le quites mérito que dice que fue lo único que se acabó en su vida ya es uno más de lo que yo me he acabado en toda mi vida porque yo yo sí que no he tocado yo ni uno pero mira una pequeña cosa hablando del dinero de las pesetas y de todo eso para que se haga también la gente una idea yo tengo dos hermanos somos tres y cuando mis abuelos me daban la paga nos daban 100 pesetas 100 pesetas para repartir entre los tres que eran a 33 pesetas para cada uno y la que sobraba se la ha acabado mi padre fíjate tú si daba fíjate si daba me acabas de sonar ahora mismo a las del 1,2,3 con lo de son 15 respuestas a 10 pesetas cada una hostia buenísimo que programas más buenos te reirás te reirás pero en esta época y además yo sí que lo tengo un recuerdo con muchísimo cariño el 1,2,3 era el Nova más pero si fue pero si fue por la noche un formato un formato único formato único en la historia de este país ya desde luego sí, sí, sí de hecho yo a día de hoy cuando no tengo nada que ver en los 50.000 canales me meto en la Smart TV y a veces me veo programas enteros del 1,2,3 que están todos te voy a decir una cosa ahora que has dicho lo de cuando los 50.000 canales no tengo nada que ver yo te digo es que ese es el problema hay 50.000 canales en los que por desgracia no hay nada que ver o sea a mí que me expliquen esto es que lo han hecho a propósito ¿para qué? para que te para que pagues los canales de pago tipo Netflix o HBO o Prime o tal para que te vayas para que pagues por la televisión vale, vale no, no sí, sí y si tú por ejemplo el programa Dicker Jiménez a principios 30 segundos de publicidad después son 2 minutos después son 6 después son 20 minutos es decir llega un momento que dicen me ve para gama no, pero yo te digo una cosa a ver yo quiero decir porque yo agradezco mucho que entre entre publicidad y publicidad nos dejen ver algún programa yo lo agradezco de verdad pero yo directamente es que a ver yo mira yo os digo directamente o sea espera actualizo un poco el tema del chat bueno Fer dice que él ve la tele gracias a Alexa que sí joder qué vagos somos la virgen madre mía qué más doy fe de lo que dices Blanes antes de 2500 antes con 2500 pelas eras capitán general y ahora no ahora casi bueno no te da ni palmedú el día y es verdad y dice que hay mucho se le daban 2500 yo tenía 2000 y ya trabajaba no 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 que le dieran sino que si las tenías si tenías 2500 pelas claro eres el como decían los de estopa entras partiendo la pana invitando a la peña invitando a cañas o sea era un plan ¿sabes lo que te quiero decir? y dice claro que también es verdad que hay muchísimo canal pero es que la oferta es el contenido en muchísimos casos es mediocre chicos o sea quiero decir hay mucho contenido mediocre en las televisiones ya no digo de pago pero las televisiones que van incluidas en los típicos paquetes que contratas cuando metes internet y tal que te viene como todo incluido y eso a mí sinceramente ¿qué queréis que os diga? me parece que se libran muy pocos canales que es lo que iba a deciros yo ahora yo por ejemplo canales públicos públicos veo solo ciertos contenidos como por ejemplo 4 porque veo cuarto milenio cuarto milenio y todos los programas que tiene Horizonte o Informe Covid cosas así que menos mal que ya lo pasaron de Tele 5 a 4 porque si veo Tele 5 más me sale un sarpullido que me implosiono yo mismo pero bueno y luego realmente hablemos de Mazinger Z si si hablemos de Mazinger Z y luego realmente lo que veo son su época su época de Gloria cuando era Tele 5 ahora ya si 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 realmente mamachicho y compañía pero pero aquí lo importante es que luego por lo menos yo que sé si tienes buenos canales para mí para mí que si son entretenidos que son pues el Discovery Max Discovery Channel Odisea Canal Historia son National Geographic de los que usas bastante la siesta de la 2 de los animales y eso si pero sin embargo yo tengo un problema yo ya parece que he evolucionado y no duermo la siesta sino que es que me los papo o sea que me los veo de verdad que ese es el problema que digo o sea como puede ser esto me estoy viendo un canal de historia si si o sea me estoy echando perdido me estoy viendo un canal de historia que está echando un contenido que a mí en su día me lo daban cuando estaba estudiando primaria y no me apetecía una mierda y ahora resulta que me lo estoy papando entero aquí es que estamos estamos vamos tú eres de los que ya te ves la vuelta ciclista ¿no? o sea tú te ves la vuelta ciclista cuando la he hecho ¿no? no hasta ahí no he llegado hasta ahí no he llegado no soy tan sacrílego no este año lo consigues este año lo consigues Mazinger 4x4 aquí en el chat madre mía viva Mazinger por siempre pues sí hombre sí faltaría más a ver venga una pregunta para la gente del chat que yo no yo no les veo pero les pregunto sí sí cómo se llamaba el boceto original de Mazinger Z que no se llamaba Mazinger Z o sea el primer el primer nombre que recibió el que luego se llamó Mazinger Z correcto igual sabe Miguel también lo tengo en duda mejor no voy a meter la pata bueno pues de momento no tengo ninguna respuesta en el chat pero si alguien en el chat sabe cuál fue el primer nombre del que es a día de hoy conocido como Mazinger Z el primer prototipo digamos si lo decís vale aquí podéis tirar de Google no vengamos aquí de haters ni hipsters no 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 eso no vale eso no vale hay que tirar a la hay que tirar a la memoria pues contaré que por ejemplo Mazinger tengo respuesta tengo respuesta tengo respuesta Energer Z correcto muy bien y quién fue a acertarlo Energer Z y lo acertó Mazinger 4x4 aquí le tienes este es Energer Z este es el boceto original de Mazinger ostras que guapo el que me comentabas que era el que tenía la rampa que subía con la moto no 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 ese es otro es ese no no es ese el boceto original es Energer Z con esta rampa subía la moto a la cabeza antes de ser un planeador no sé si lo veis no lo veis ahora 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 ahí ahí se ve dos bocetos de Energer Z este era el primero de los dos antes de ser Mazinger porque después de Mazinger hubo una película de un Mazinger horroroso pero me encanta volver a ver esa película mil veces que era Mazinger Z que era un Mazinger Z rojo y efectivamente sí que entraba el tío era un coche con una moto entraba por un pie y subía para arriba y tenía el que te he enseñado yo es el bocito original del Mazinger que conocemos todos enseña enseña otra vez la figura que a la peña la ha molado mucho en el chat enséñala enséñala otra vez que está muy chula yo la desconocía por completo sinceramente ahí 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 me encanta y lleva una moto en la cabeza en vez de un planeador y entraba por la rampa de atrás Osopanda dice que esa era una película coreana la del Mazinger que dices tú escucha que no que no os cuento la película de Mazinger Z el robot de las estrellas era una serie de episodios japonesa que compró Taiwán que rodó una serie de escenas vistiendo a sus actores como los actores de la película las incluyó en la misma y luego lo lanzó al cine el robot en concreto si lo buscáis en internet se llamaba Match Battle era un robot rojo era un robot rojo que luego aquí en España salieron una serie de cómics españoles basados en ese robot al que llamaron Mazinger porque era un robot tripulado por una persona pero realmente no era Mazinger si le buscáis en internet tiene una especie de cinturón en el que pone MB pues esas son las iniciales de su nombre que es Match Baron era una serie japonesa la compró Taiwán le añadieron escenas y la sacaron al mercado escucha que tenemos reto nos dice Rocío que Mazinger 4x4 debe ser conocido o amigo suyo dijo que entraba en el chat y dice en plan de lo que le preguntéis lo que sea lo responde absolutamente todo de Mazinger así que Asier pregunta a pillar tío pregunta a pillar voy a pensar cómo nació Mazinger a ver si sabéis cómo se le ocurrió a su creador la idea de Mazinger Z porque me imagino que sabrá cómo se llama el creador de Mazinger Z bueno te iba a decir primera pregunta también para tal vamos a empezar un poco fácil quién fue el creador de Mazinger Z esa es fácil es la que estoy pensando Gonagai es la que estoy pensando vale se despolla se despolla tiene nivel aquí tira 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 dale dale ¿cómo se le ocurrió crear a Mazinger Z? creo que en un atasco dice Apple Guaje en un atasco efectivamente ¿qué dices? sí en un atasco iba con su coche en un atasco tenía mucha prisa y pensó que por qué no le podrían salir piernas a su vehículo para pasar por encima de todos los demás o sea el primer el primer amago de Transformer sí o el primer Mecha que es el robot tripulado sí es lo que él quería que se le saldrían patas a su vehículo para poder ir por encima de los coches del atasco porque tenía prisa efectivamente a ver otra pregunta ¿cuántos caballos de potencia tiene Mazinger? esa la sabía yo ojo 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 vale si hay respuesta si hay respuesta te digo ahora de momento no hay pero si la hay vale ya hay respuesta hay dos respuestas que medio millón medio millón de caballos hay otra espera espera 65.000 caballos 65.000 caballos Mazinger no me digas Mazinger Z Mazinger 4x4 o sea acabas de fallar no puede ser no puede ser ¿cuántas toneladas será capaz de levantar el Mazinger Z? de levantar que no de pesar no de levantar de levantar vale ¿cuántas toneladas será capaz de levantar Mazinger Z? muchas hostia Iván me estás dejando acojonado a peluaje estoy flipando 150 toneladas puede ser es correcto apel guaje tío eres la puta caña Iván mi brother está on fire acojonante esto ¿cuántos cuántos cuántos millones de dólares? porque hay un cálculo real que se ha hecho en Japón de los millones de dólares que costaría construir a Mazinger Z en la vida real Mazinger 4x4 dice que sabe lo que pesa no lo que levantaba ah hostia apel guaje sabe todo esto porque dice que tiene un compañero de curro que está obsesionado con Mazinger y lo que se aprende y lo que se aprende costaría 725 millones de dólares hacer un Mazinger real 725 millones de dólares vale pregunto hacer un Mazinger real 725 millones de dólares pero de qué época de ahora si el estudio es bueno el estudio creo que es noventero si no recuerdo mal si es un poco más antiguo bueno pues un billón de dólares y ya está si si para que nos vamos a andar ni ni para ti ni para mí ni para ti ni para mí si entre los tres seguro que sacamos yo porque voy con la bata que si no al final el tema de Mazinger aquí ya por contar por hablar de Mazinger y tal se ve Toy Dog Animation que fue la que lo distribuía se llevó a Mazinger a París para venderlo ya en Europa para traerlo de Japón a Europa y de ahí sale la la famosa historia de que de los 92 capítulos son los que vieron aquí porque no se compraron todos se compraron 32 capítulos en su momento en su momento y de hecho no se dieron en el mismo orden que se dieron en Japón en su vida y lo que te decía antes uno de los capítulos coincidió con una final de la Copa Davis y no se llegó a emitir se emitió durante 6 meses durante 6 meses es como a tope y luego eso luego en el 95 en Telecinco ya volvieron todos los capítulos que eran 92 capítulos y a ver si sabe cuántos brutos mecánicos en total salieron en toda la cuántas bestias mecánicas y antes de nada gracias por ese hosteo gorrito muchísimas gracias cuántas bestias mecánicas salieron en total entre los 92 episodios a ver antes de nada antes de que empiecen a contestar releo por aquí también Apple Wage dice que si no recuerda mal que yo eso sí que lo sé y yo ahí si puedo si puedo dar datos no solo estar aquí aprendiendo ya sabéis estaban haciendo un mecha en Japón de tamaño real ya lo tienen hecho pero ahora estaban intentando hacerlo operativo y ya ya sé que consiguieron ya han conseguido hacerlo andar sí bueno pero lo hacen andar pero no es más que como si fuera una marioneta sí en realidad es un Gundam sí y está sujetado en una plataforma está sujetado por una parte de atrás entonces lo que hace son movimientos el primer Gundam que hicieron era un Gundam estático estático correcto que por cierto nuestro amigo David Santana estuvo allí y lo estuvo viendo el asqueroso de él hacían y me enseñó vídeos de cómo de cómo estuvo con él y que le hacían con juegos de sonido y música pero tal pero el que el otro Gundam el que tiene este tiene que ser de la hostia macho es que eso es digno para ir a Japón y verlo sí 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 con el Gundam que está en Odaiba en un centro comercial en Odaiba en Japón le pongo alguna foto por ahí con él el estático ¿no? es estático es estático es que aquí aquí donde lo veis el amigo Asier anda como las locas que se vaya la pandemia al carajo para volver a Japón o sea que sí 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 a muchas partes yo he viajado he estado en Estados Unidos en Francia en Inglaterra en Japón tengo muchas ganas de volver a viajar sí y otro dato curioso en Japón Mazinger Z es a día de hoy bastante poco que es una cosa vamos a decir vintage para aquella gente y efectivamente lo que se lleva son los los mechas tipo Gundam que tienes todo lo que quieras ahora Mazinger yo he estado buscando Mazingers y porque más o menos sabía dónde moverme pero es complicado es complicado buscar cosas de Mazinger de la época que además son muy caras muy caras porque no salió demasiado Merchant hubo casas que hicieron Merchant sacaron cosas pero los muñecos originales de la época son muy caros muy caros de hecho yo recuerdo yo tengo un montón de Merchant pero es Merchant actual de hecho yo recuerdo de Merchant español de la época entre ellos figuraba una careta una careta de plástico de Mazinger Z tan de pequeñita pero era una auténtica maravilla era muy 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 bonita era muy bonita después había otra que era super bizarro del todo que eran unos puños que te enfundabas en un puño completo que te enfundaba y tenía una goma dentro en todo el momento en que te enfundabas ese puño y lo soltabas el puño salía disparado o sea tú te puedes imaginar como era el patio de colegio el que llevaba los puños o sea reventaba a todos los que estaban en el patio de colegio la gente decía es que hoy se escandalizan por todo pero es que había que vivir esos años y después yo recuerdo que también que había un Mazinger que además tuve yo un montón de ellos que era un Mazinger más o menos de este tamaño y era de goma era de goma como hueca por dentro entonces ¿qué es lo que le hacíamos? le cortábamos los puños y entonces era como si lo quitaras y se ponía pero era una cosa como un globo y después estaban las figuras de Mazinger las de las de plástico rígido como la como los pitufos o otra cosa que había que estaba Mazinger Z y estaba Afrodita A que Mazinger Z sí que estaba en una posición recto y Afrodita A estaba con una posición un poquito más dinámica ¿no? y creo 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 recordar sí yo si queréis una una unas figuras que creo que eran que venían en los panricos sí que eran unas figuras pequeñitas que venían y ahí Mazinger el doctor infierno el varón Asler y los dos primeros robots el varada K7 el Douglas M2 todos estos yo si queréis aprovecho yo si queréis aprovecho y que estaba haciendo aquí un pequeño montaje rápido y corriendo una de las escenas y os he compartido ahora pantalla voy a cambiarlo para que se vea el el que había o el que hay mejor dicho la figura de Mazinger que hay en Barcelona en Tarragona perdón que de eso también estuvimos hablando un poquito porque de me acuerdo que lo me habéis comentado pero prefiero que lo comentéis entre vosotros de dónde viene el origen y del por qué existe esta estatua de Mazinger en Tarragona pues esa estatua de Mazinger en su día estaba rodeada de otra serie de figuras de dibujos animados de la época era el momento en el que Mazinger estaba más en boga estaba muy de moda y a la persona que se le ocurrió la urbanización que montó la urbanización está en concreto en más de plata dijo cómo puedo atraer yo aquí a los compradores a los inversores para que vengan a esto montó una especie de pequeño parque infantil vamos a decir pues con figuras de marco de la abeja maya y el reclamo principal era la estatua esta de Mazinger que por cierto por detrás de una de las patas se puede acceder hasta la cabeza puedes asomar por la boca creo que desde la restauración creo que desde la restauración que no fue hace mucho que además la hizo la asociación de amigos de Mazinger Z y ya cerraron esa puerta ya no se puede subir creo que ellos solo tienen la llave y no se puede mucho alto vandalico vamos a decir exacto o mucho zumbado de la cabeza bueno también sí pero de hecho hoy esa plaza esa plaza se llama Alfredo Garrido que es la plaza de Mazinger Z a la cual tuvieron pues eso me parece que fueron hace dos o tres años un acto de los amigos de Mazinger Z con Alfredo Garrido y le hicieron la entrega de la placa y hicieron un acto muy bonito y tal y le descubrieron la placa de la plaza de Alfredo Garrido ahí en ese sitio os comento perdón que nos dicen por el chat de las figuras que comentabais antes Osopanda dice que él tuvo uno de plástico duro de unos 40 centímetros con cuernos y Apple Guaje dice que por lo que leo por lo que leyó fabricante japonés sacó una tira de Mazinger Z de polietileno que vendieron 400.000 unidades en cinco meses o sea es que fue tela quiero decir luego si queréis os enseño un poquito los que tengo por aquí lo que pasa es que yo los que tengo por aquí quitando algunas cosas antiguas son de metal son Mazingers de metal y también de plástico de una colección que se llama Soul of Chogokin que es alma de metal precisamente que he ido comprando poco a poco pues a través de internet y en mis viajes por ahí y tengo unos cuantos luego os enseño y luego tengo un amiguete que hace a los brutos mecánicos con impresora 3D y muy 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 bonito porque de hecho las figuras de Merchant que se pueden encontrar de Mazinger son las de Mazinger y las de Afrodita las del robot boss pero los brutos mecánicos son más complicados y ahora hay gente que los está empezando a fabricar y con muy buenos resultados este en concreto de la plaza de Alfredo Garrido nos dice Mazinger 4x4 que lo hicieron un astillero náutico mira tú es correcto estás muteado Miguel Miguel estás muteado ahora ahora es que de hecho el bicho este es totalmente hecho de acero es de hierro o sea no me está bien que le hicieran un astillero o sea pero es una pasada o sea la verdad no no si viendo la escala con las motos que está ahí por ejemplo la foto grande luego tenéis la foto aquí con toda esta gente que madre mía no sé si veis es impresionante lo estáis viendo que os tengo compartido la pantalla no sé si lo estáis viendo bien me parece me parece alucinante vamos a yo lo desconocía por completo de verdad aquí estás si quieres busca el match baron que te decía antes para que la gente lo vea que es el de la película que aquí mal llamaron Mazinger Z el robot de las estrellas match baron a ver que lo he escrito mal ¿no? ¿o qué? M-A-T-C-H baron ah vale vale o match baron Mazinger a ver mientras que lo buscas sí estoy haciendo estoy con mi memoria porque de hecho tengo cositas todavía de la época que las voy guardando pero quizás de los más ay mira ahí lo tienes ahí lo tienes el Mazinger Z ese que pone Mazinger Z esa foto ¿este de aquí? ese sí no más a la izquierda más a la izquierda no 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 el que es rojo ese ese a ver a ver aquí para que lo vea la gente esa es la portada de la película de Mazinger Z que no es Mazinger Z y que si vieseis el robot entero en la hebilla que lleva veríais una M y una B de match baron que es su nombre real claro porque de lo que tengo por aquí de lo de match baron hay una saliendo del agua este hay una saliendo del agua igual se le puede ver no lo sé ahí lo tienes ahí tienes varias fotos por aquí hay fotos quizás un poco más claras se le ve el cinturón ahí a la izquierda a ver ahí lo tienes el de en medio si ya lo tienes no tiene nada que ver con el claro claro ahí ahí está ahí está ahí está sí pero de todas maneras es un yo te digo la verdad la sorpresa de de ir al cine y ver esto y salir completamente defraudado diciendo pues tía macho papá me has llevado a ver una película de Mazinger Z y este no es Mazinger Z entonces imagínate la cara de tu padre dice no es que ahora Mazinger Z es así porque claro o sea todo era una cosa así pero nos colaba o sea tragábamos igual y salíamos flipando exactamente igual y ahora tenemos tanta información y tanto acceso a la información de que todos somos expertos en todos somos escéticos de todo y todo nos cuesta todo pero antes éramos muchísimo más inocentes mucho más crédulos y yo creo que era una época en la que no voy a decir éramos más felices pero sí éramos estábamos no sé vivíamos las cosas con otra intensidad muy distinta y yo creo que con mucho más cariño o bendita la ignorancia tengo una anécdota con esta película concretamente cerca del colegio donde yo estudiaba en la EGB porque existe había un videoclub un videoclub que tenía una televisión en el escaparate en el que solían poner películas y un día cuál fue la mala suerte mía que estaba la película estaba puesta la película de Mazinger el truco de las estrellas bueno pues me quedé delante del escaparate del videoclub la película entera o sea totalmente no sabía ni dónde estaba ni en qué mundo vivía sólo sé que de repente le vi aparecer a mi padre a lo lejos que claro estaban preocupados porque yo no había ido a casa claro claro como locos y yo estaba ahí plantado con cara de gilipollas mirando la cara que se nos quedaba a todos era como y me pasa algo parecido han sacado después del Mazinger original ediciones más actualizadas más tipo manga por ejemplo la edición impacto de Mazinger la película de Mazinger última que salió en salas también la de Infinity ¿no? Mazinger Infinity o algo así es eso es sí no me terminan de gustar primero porque siempre vuelven a hacer lo mismo vuelven a empezar con el Garada K7 y el Douglas M2 no hay algo nuevo simplemente los dibujos son más actualizados no es otra cosa que digas joder pues vale es Mazinger pero es algo diferente algo que no hemos visto es lo mismo lo mismo y de hecho he de decir que la de Mazinger Infinity me defraudo bastante de hecho hay 92 capítulos de Mazinger con 106 bestias en total que lo hemos dicho y en cada capítulo las pasaba ganutas para destrozar al bruto mecánico de turno en cambio según empieza Mazinger Infinity de una hostia se ventila a 50 o así a todos de una hostia en el primer como puede ser esto sí 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 también os digo dice Mazinger 4x4 que él él descubrió una especie de bueno una copia un sucedáneo coreano de Mazinger que se llamaba Taewon 5 que era un plagio por decirlo de alguna manera sí es un robot bastante parecido físicamente a Mazinger Z sí es una copia coreana y hay más hay más hay más y se acaba y se acaba yendo a Estados Unidos a estudiar o sea mandan a Estados Unidos a Koyi Kabuto a estudiar y Mazinger Z continúa no como Mazinger Z sino que continúa como como era el siguiente Gran Mazinger Z que era otro tío además tenía otra base salía del agua hacía una cosa que el Gran Mazinger prácticamente era igual solo que tenía unos cuernitos y tal después incluso salió otro más pero yo creo que tampoco tuvieron ese alcance de la popularidad que acabó Mazinger Z pero me gustaría destacar una serie que salió creo que fue en los dos mil por ahí dos mil y pico que era Mazinger es una serie que salió creo 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 que ahora la hay doblada al castellano sí pero de aquellas te la tenías que ver en japonés y y eran como películas ¿no? ¿me oís? sí 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 te soy enseñado se quedó la imagen así está enseñando las películas que tiene Mazinger Mazinger precisamente sí pues el Mazinger este se veía y no le llamaban películas sino que le llamaban Ovas que son como películas derivadas de una serie sí 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 y os digo la verdad son dignas de admiración de lo buen del bien hecho que está de hecho el 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 opening de Mazinger es así con una banda de rock metalero que lo flipas de hecho lo tuve de 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 tono de móvil durante muchísimo tiempo porque es la caña mira dicen por aquí yo no sé si puedes poner ahí dicen por aquí que el gran Mazinger que era como bueno en sí no es como el hermano de Mazinger Z y que fueron ocho Ovas del Mazinger Mazinger eso es y luego salió el Mazinger Z es cool es este otro de aquí hostia pues eso sí que mola joder voy a quitar es más voy a quitar el fondo este que tengo porque es muy chulo pero ah bueno ahí lo veis bien se ve se ve se tapa alguno un poco las alas y tal pero se ve se ve pero mira voy a quitar el el fondo este si te lo pones como ahí en la pechambre se ve se ve si si se ve esta es la figura de Mazinger o sea ya de por sí el el aspecto es brutal si la verdad es que de primeras es brutal esta espada que le sale le sale le sale del pecho del ombligo o sea la verdad es que más que uno lleva con el que le van a aquí el planeador o digo el planeador el el builder ¿no? si o ¿cómo se llama? el Jetskander el Jetskander ya incluso venía por ahí bueno la verdad es que si te digo de lo de lo de lo que salió a raíz de Mazinger Z para mí fue lo mejor que se hizo o sea yo cuando vi Mazinger Z infinito esperaba ver algo de esa calidad me defraudó que la calidad fuera demasiado manga demasiado demasiado manga y mucho bla 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 hasta que el final es un momento de una explosión de acción a tope porque estás prácticamente toda la película bla 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 explicándome el Seso de los Ángeles que es lo único por lo que muchas veces a mí el manga no me acaba de cuajar porque se tiran demasiado tiempo hablando es que a ver en resumidas cuentas el manga es muy culebrón el anime es muy culebrón tiene mucho relleno de culebrón muchísimo de hecho hay otra serie que además es una de las series favoritas de mi hijo y de 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 creo que su preferida que es la de la de la de ah como se que pasó pasó ah ahora hola pequeña pequeña colección pequeña colección de 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 tienes ahí muchacho te estaba enseñando el 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 que no sé si le conoces que se vino después de mazing kaiser no el 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 si que era como una calavera si como una calavera ese si lo había visto yo si si totalmente calaverico pues yo creo que una de las secuelas también de del fenómeno de mazing o sea con la creación de los mechas fue evangelion quizás el evangelion por dios evangelion otro otro fetichazo de serie japonesa brutal bueno sin ir más lejos ya que lo comentamos muchas veces no le hableis nunca a david santana de evangelion porque le puede dar un marichalazo y empieza a balbucear empieza a salirle como salivilla por la boca y que se marca un ozores y el el hombre si 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 el hombre empieza porque es un y a mi se le encanta y cuando yo de evangelion lo mejor del mundo eso por supuesto no hija no muchas gracias por el follow mazing el 4x4 pues es lo que os digo que es es ese tema que es un poco que vamos es que a ver que me dice cth mega hola a todos en especial a miguel blanes no sé que te tendrás por ahí miguel con esta gente yo sé quién es es el megalodón dice dice fer evangelion es sagradísima si yo para mí es una de las mejores series de relacionadas con 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 mechas que he visto en la historia del anime japonés sin lugar a duda para mí es de las mejores que hay si no la mejor pero pero volviendo volviendo a Mazinger Z Asier vamos a ver Mazinger Z antes citabas los 106 robots porque si son 96 episodios y en algunos salían 2 incluso hasta 3 pues oye la cifra está bastante ajustada de todos los de todos los robots de todos los brutos mecánicos como lo llamaban porque no lo llaman los brutos mecánicos ¿cuál es son tu tu top tu top 10 de de los de los brutos supongo que los dos primeros son los más mitiquísimos porque además son los yo creo que son los mejor los más currados saludos de la posada del rancor muy buenas posada del rancor claro que sí José mi compañía los primeros Jinkray X1 todos estos eran los más después empezaron patatas con brazos eso es los primeros que de hecho Garada K7 y Douglas M2 que por ahí les tengo fueron los únicos que salieron en dos capítulos en el primero y en el segundo el primero se titulaba el nacimiento de un robot milagroso y era un poquito la presentación de Mazinger por cierto era una serie veníamos de ver cosas como la abeja maya o Marco y de repente en esta serie en el primer capítulo ya había muerte mataban al abuelo de Koji de Shiro que era el hermano de Koji les mataban directamente el varón Asler y sus lados y ahí empezábamos ya con uy esto que es esto para los niños no es yo reconozco yo reconozco que es donde vi digamos oficialmente como dice Asier la primera muerte oficial en una serie infantil vamos a decirlo así fue en en un anime japonés quiero decir que yo el primer contacto que tuve fue con que yo también me las traigo fue con la película Akira bueno vale que fue fue en este en el programa que había o que hay en la 2 de televisión española tema documentos tuve cosas así que primero hacían una charla metrópoli metrópoli correcto que primero hacían una charla de introducción y luego salía la película terminaba la película y charlaban sobre la película pues yo fue la primera donde lo vi sinceramente he de deciros que aluciné pero no me enteré de una mierda bueno eso nos pasó a todos con Akira nos pasó a todos porque yo creo que fue el bombazo de decir que que está pasando o sea el tema es de que está pasando yo aluciné aluciné muchísimo a ver yo Akira la entendí cuando cuando me leí los manga que son unos cuantos tochos en blanco y negro yo ahí lo empecé a entender en la película es muy difícil de entender lo que pasa es un desbarre pero volvamos a Mazinger Z bueno vale antes de nada perdón antes de nada perdón me corrigen primera muerte oficial Bambi de Disney vale pero me refiero a seres humanos vale quiero quiero concretar seres humanos pero a Bambi no se sabe morir en cambio era bueno de Cuyici sí pero yo voy a hacer una pregunta para expertos de Mazinger Z efectivamente en el primer episodio efectivamente muere el abuelo de Cuyi Kabuto pero antes de la muerte del abuelo de Cuyi Kabuto Cuyi Kabuto pierde a un familiar que además lo asesinan de una forma de lo más fría que hay a quién a qué familiar de Cuyi Kabuto y de Siro matan a ver quién lo sabe a la hermana a la hermana dice Mazinger 4x4 a la hermana que además la matan es decir lo que hace es esa escena de que coge abre la puerta aparecen las máscaras de hierro que aquí se demana las máscaras de hierro y con la metadita la corren a balazos y eso lo veíamos y te quedabas así como uy que he pasado pero nunca más se supo dice Mazinger 4x4 que nunca más se supo del tema no porque tú te mueres y ya está y se acabó o sea no andamos en el tema ya no es como ahora que te resucitan o te salgan en un universo paralelo estás muerto y ya está y estás muerto de aquel concepto este de viajar en el tiempo como en Star Trek y volver a empezar con las anteras no había lo de clonar no se llevaba tanto y lo de las multidimensiones tampoco vale correcto bien bien vale y más adelante apareció el padre de Koji Kabuto que era otro profesor también ya casi en la época de Gran Mazinger vale Apple es grande nos vemos gracias por estar tío tanto Mazinger como Gran Mazinger estaban expuestos en el museo de la paz que se llamaba estaban ahí puestos para que la gente viera lo que se podía hacer con aquellos no podía ser un dios o un demonio de eso de eso se hace referencia en la en la degnostada actual de Mazinger infinito que es donde se ve el suplente de Koji sí es donde se ve que el Mazinger original está en un museo que era que el museo era la anterior base digamos perdonad mi ignorancia si no sé decir bien los sitios o los edificios en concreto que era la anterior digamos base principal donde partió todo luego ya fue el Instituto de Investigaciones Fotoatómicas correcto pues el primer instituto o como decían por ahí fotónicas 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 exactamente fotónicas vale pues pues cuando decía eso pues era donde digamos reconvertido en museo donde estaba el antiguo Mazinger que nefasto final al principio o sea quiero decir en esa película es como es como digo yo o sea le hacéis eso a Han Solo en Star Wars o sea que feo palmarla de una manera tan cutre pudiendo haberlo hecho de héroe en plan rollo me estrello con el halcón milenario la lioparda no lo hacéis con el plan de lo de Kylo y la liais para y me hacéis esto con el Mazinger original y me lo fundís de una hostia en un museo antiguo que es esto tío que es esto si si se lo cargan en el último episodio pero llega ahí el que estaba escondido en algún sitio el gran Mazinger que por cierto efectivamente como decía antes Miguel de Mazinger llevaba dos espadas que le salían de las piernas de los lados de las piernas que otro dato curioso que imagino que alguien sabrá por el chat es que se le ocurrió al creador de Mazinger a Gonagai que las llevara después de una visita a Toledo hostia bueno antes de nada ahora terminamos ahora terminamos pero tenemos comentario sobre el tema de la censura en episodios ahora lo hablamos que nos lo comenta Mazinger 4x4 pero el tema este de perdón o sea visita a Toledo y se le ocurre sacarle dos espadas una en cada pierna si efectivamente muy grande a la Mazinger si señor de ahí surgió la idea llega a ir a Taramunti y no se lo que hubiera pasado y luego volviendo un poquito a lo que me preguntaba antes Miguel de mi top 5 de monstruos mecánicos es que no podría a ver Garada K7 doblas M2 Glossam X2 que era el cortabarcos le llamábamos porque llevaba el de las pinzas eso es este mismo mira a ver espera si no busco yo por aquí decirme nombres a ver si lo escribo bien no 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 déjalo que lo enseñe déjalo que lo enseñe qué bonito tío hostia está súper guapo los primeros monstruos eran guapísimos y de hecho hubo uno que casi acaba con Mazinger Z que además es el que tenía como unas cómo se llamaba tenía unas bolas por mano tenía unas bolas y lanzaba una cadena con las balas que se llamaba Gengus Z3 y ese por poco acaba con Mazinger Z y ese episodio es una auténtica pasada porque se ve como Koji tiene que aprender a a vencer a este robot entonces utiliza como si fuese un un como si fuera un pequeño avión de cuerdas y entonces se ponen encima de la moto y pone a todos sus colegas girando alrededor y entonces le tira y los va chimpando uno por uno entonces eso le da la idea de cómo derrotar a la bestia esta cogiendo es un episodio de verdad dice esto merece una película o sea es brutal y había otro que tenía dime dime esto pasa por ejemplo también con el capítulo de Jin Ray S1 que era el monstruo supersónico que también o sea yo no iba a llegar y peleaban y tú me ganas a mí pero en la segunda pelea ganan Mazinger había un estudio entre la primera y la segunda pelea había estudios de a ver cómo ataca esta bestia por ejemplo Jin Ray que también lo tengo por aquí se daban cuenta iba volando supersónicamente y antes de disparar los rayos a Mazinger le disparaba dos rayos de los laos paraba un microsegundo en el aire paraba como para apuntar no sé muy bien para qué y disparaba entonces se dan cuenta de eso en el laboratorio y dicen pues ahí tenemos que aprovechar ese microsegundo para pillar lo desprevenido tenía su intriguilis vamos que no era básicamente no era básicamente el te llega a uno nos damos de puñetazo nos disparamos unos láseres nos lanzamos unos cohetes y ya está no que tenía su aquel tenía su aquel y de hecho había después episodios había muchos episodios de relleno o sea muchos que decías tú vale que si no los veo casi que no pasaba nada pero los veías porque eran bonitos después empezaron a derivar las bestias mecánicas como patatas con brazos y piernas que destruían Tokio mil veces pero yo quiero destacar uno que los amantes de Mazinger Z que un episodio que no se llegó a emitir en España fue uno de estos apócrifos de que Mazinger Z se enamora o sea ¡Ojo! Mazinger Z tuvo una novia ¿Cómo? Cuéntas 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 y de hecho la gente se pensará que era Afrodita pero no se llamaba Afrodita era un robot que era como una versión femenina de Mazinger que se llamaba Minerva X Minerva X que tiene un final bastante triste vamos a decir Minerva X dice Mazinger 4x4 capítulo 38 para el que lo quiera ver que por cierto lo tenéis en Wickedflix y si suscribís tenéis acceso ¿eh chicos? Tomas pan dale dale así es hay figuritas obviamente hay figuritas y después estaba Diana Diana era otra también que se sacó después de que destruyesen a Afrodita porque a Afrodita también la destruyen no solo a Mazinger hay varios hay varios de hecho hay un equipo Mazinger de varios robots masculinos y femeninos que salen en el Mazinger Impacto en las ovas que sacaron después pero duran todos lo que es salir en escena y ser destruidos básicamente vale ahora si queréis me quedo con eso entramos en el tema polémica a ver nos dice Mazinger 4x4 ¿qué opinión tenéis sobre el tema de la censura de ciertos episodios de Mazinger Z ya que yo estaba acostumbrado a la versión española con fantásticas voces como Constantino Romero que en paz es Canse el hombre la gran voz como conde Brocken y descubrí con una versión cubana que descubrí que hay trozos que no se emitieron en España creo que era por las escenas de estilo nazi de los de Cruz de Hierro claro es que había dos ejércitos pero eso no tuvo nada que ver tuvo más había alguna escena censurada que salía esa yaca medio desnuda Siro el hermano de Koji intentaba comprar coger con una caña de pescar una figurita de Mazinger que se le había caído dentro del baño en el que estaba Sayaka con la mala suerte de que cuando lanzaba la caña le quitaba la toalla claro eso no se llegaba a ver bien nada pero bueno eso por ejemplo aquí no se emitió no no porque encima no ha habido rombos no eh no eh claro es que es justo lo que dice Asierro o sea la censura además hay un artículo es muy fácil de encontrar por internet por internet y tal de la época que era una entre comillas censora porque aunque había muerto el generalísimo pachín para los amigos pachín ese sí lo que pasaba de que la censura en televisión española duró durante muchos años y el escándalo era más porque se le insinuara una teta a a a Sayaka o que pero o que pudiésemos ver algo de un más allá de una pierna que bueno que tal que si yo te digo la verdad yo yo he vuelto a ver esos episodios y tampoco los veo con con tal carga sexual igual de que los niños se fueran a escandalizar es decir veo más escandalizante episodios de ahí que la época era una época muy machista entonces se toleraba porque hay episodios en el que Koyi Kabuto se enfada con Sayaka y le mete un manotazo y sale rebotando por las paredes pero una hostia del copón también ella no se queda corta le pega otra hostia a él perdón que me ría no me río por lo de la hostia me río por como lo he dicho a Sayaka le queda marcada en la cara de los cuando salen a luchar perdón que te corte cuando salen a luchar y él va con el en muchos capítulos aparta de un manotazo a Afrodita y le dice venga va tú quédate atrás que no sirve en cambio eso no fue censurado ¿por qué? una época muy tremendamente machista pero sí era perdón es curioso el 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 mazazo final a la serie vino por un artículo que se publicó en una en una revista que se llama revista Triunfo que era correcto 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 y se titulaba yo vi lectura de Mazinger Z ahí es donde vino el hachazo y eso es efectivamente porque se insinuaba un pecho porque se veía una pierna un poco de más que a día de hoy si buscas imágenes de Sayaka y de Afrodita y tal en internet las han sexualizado de una manera escandalosa vamos o sea exagerado no entiendo muy bien por qué la verdad pero bueno incluso a los robots femeninos de Mazinger los han sexualizado han salido unos cómics de ahora de Mazinger Girls o no sé cómo se llaman medio eróticos también que bueno hay con escenas muy explícitas será por lo de siempre será porque el sexo vende que mete miedo ya sabéis lo que hay es que tampoco o sea es más dime dime cuenta una revista de izquierdas la que hablaba un poquito de que de que Mazinger intentaba vender el consumismo a los niños y decían que el Doctor Infierno era una caricatura de Marx era una caricatura de Marx sí incluso hablaban de que todos estos rayos que se veían como con luces así estroboscópicas y los cielos de colores estos rojos intensos con rayos y tal el comienzo de la serie que salían unas letras en japonés con una música que era todo y si yo hablar de fíjate tú en aquella época de mensajes subliminales a los niños y que producían cereira a los rayos y bueno o sea un montón de cosas que se mezclaron de gente de padres disgustados porque la serie era muy violenta que escribían a los periódicos de la época y en esta revista sacó ese artículo y ahí vino de ahí surgió Orso Web porque de repente sin previo aviso de la noche de la mañana desaparece bueno eso tiene pinta de ser la típica llamada a la televisión en cuestión del censor en cuestión y decir mañana automáticamente dejáis de emitir esto y ponéis ahí al Orso Web ahí a crear un mal rollo estomacal y amargar a la vida a la gente que sea la última vez que entretenéis de esta manera venga gracias un saludo cuelco pum ya te digo Mazinger incitaba era machista era violento incitaba se reía de la izquierda bueno no sé al final por una serie de contubernios judeos más cónicos dijeron que no merecía la pena y ya está y se lo ventilaron estos francmasones estos francmasones de los años 80 madre mía de verdad es que esto si 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 algún día tenemos la oportunidad se lo comentaremos en plan de Iker o sea danos tu opinión en que influyó la francmasonería eh a la censura de cierto tipo de series entre ellas una de tus favoritas como es Mazinger Z igual le digo eso no estaría nada mal no estaría nada mal a ver porque entonces para hacer para hacer para hacer ese capítulo le diría al maestro Juan Villa oye hazme una efigie de Mazinger Z tamaño natural para poner ahí delante del castillo tío que igual se envenena y lo hace tío o sea que mola mola yo he estado yo he estado en el en el en Prometeo que es donde tiene Juan Villa el taller donde crea todos los los monstruos los alienígenas todo lo que sale en Cuarto Milenio y tiene en la puerta en la entrada a tamaño no sé si 18 metros tiene una figura de Ray Harryhausen de la furia de titanes que alucinas me casi además el minotauro ¿no? no 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 es un guerrero es un soldado con su casco creo creo recordar creo que creo recordar que lo colgó en redes sociales ¿puede ser? sí yo he puesto alguna foto también ah no en minotauro estoy tonto es con el que es con el que luchan que le abren el tobillo le abren el tobillo el pie en el pie le abren y entonces le empieza a salir todo el líquido y se queda eso es lo de la película de Hasson y los argonautas dices tú sí no 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 esa escena que dices tú esa es la que dices tú sale en la clásica de Hasson y los argonautas sí exacto cuando roban el tesoro en la isla prohibida hacen que el titán cobre vida y les persigue que va por la playa y tal correctísimo que todos huyen y tal y aparece por el desfiladero y se cagan patas abajo hasta que Hasson se percata de que tiene esa trampilla en el tobillo rollo talón de Aquiles y haciendo palanca con su espada consigue abrirla y sale el líquido que le da la vida al titán esas de las pocas cosas que yo puedo aportar a este canal sobre friquería de cine clásico gracias la similitud sí la similitud con Bazinger precisamente que no con un líquido sino con el barón Asler con un bastón de mando que le entrega el doctor del infierno y insufla la vida a esas bestias mecánicas a las bestias mecánicas correcto bueno y así nos ponemos filosóficos empezamos a ver la historia de Bazinger que empieza en la isla de Bardos que están haciendo unas excavaciones arqueológicas y encuentran unos robos de la época amiceica los miquenes y ahí ya nos podemos empezar a meter en otro berenjenal más serio porque son restos que se han encontrado en la vida real que también te digo que tampoco lo complican porque en el primer episodio hace mención ya al bastón que controlan las bestias o sea desde desde vamos desde prácticamente el primer instante cuando le dicen al cuál es perdonadme cuál es el que tiene los los boomeranes clavados en la cabeza cómo se llama con cabeza calabérica vale pues es el que le dice que haga una pequeña digamos demostración y justo antes de que haga el primer lanzamiento quitándose el boomerang dice que sí sí vale gracias ya es suficiente que tal se lo vuelve a enganchar y tal y ya es como que sepáis lo que se viene chavales que con este bastón voy a liarle de aquí parda o sea que de hecho encuentran enterrados en la isla de Bardos todas estas figuras de la antigüedad de la época migriquene sí y con ese bastón que supuestamente encuentra allí también pues se da cuenta de que les puede les puede insuflar vida estos son unos robots muy rudimentarios que lanzan fuego por la boca consigue asesinar excepto al abuelo de Koyi a toda la expedición a toda la expedición y dice bueno esto me va a dar a mí el poder para conquistar el planeta entero claro ahora ¿de dónde sacó el presupuesto para construir ciertos bestias mecánicas varias bases submarinas bases fortalezas aéreas volantes etc etc y que cada vez que le destruyeran uno hiciera otro pues eso ya no lo sé bueno eso es como parte del argumentario de las series de la época en la que realmente ni siquiera el consumidor de esa serie se paraba a preguntarse eso un poco de esa manera es como de 5 años claro es como vale vamos a ver Tokio la ciudad de Tokio la destruían en cada episodio en cada episodio estaba estaba vuelta otra vez construida pero estamos hablando de que cuando venía un monstruo y atacaba Tokio arrasaba con la ciudad completa os digo una cosa preguntando os pregunto directamente ¿por qué tienen esa obsesión en casi todos los animes y películas de reventar siempre Tokio? no pueden ir a yo que sé a Kioto o siempre reventan Tokio hay algún capítulo en el que se ven varias ciudades europeas atacadas por monstruos mecánicos pero digo así si os dais cuenta en general series y películas japonesas siempre las ciudades que mira por ejemplo sin ir más lejos en Akira en Evangelion o sea en Neo Tokio Tokio 3 quiero decir que es en plan de ya no os digo ya de dónde carajo sacáis el tiempo y la velocidad para reconstruir las ciudades eso ya para empezar pero dejar a Tokio en paz un poco si no pasa nada ¿eh? vale son series que vienen de allí entonces son series japonesas y dicen pues que destruimos pues Japón sí pero quiero decir pero es que dentro de Japón básicamente lo único que reventaban era Tokio siempre reventaban Tokio no sé por qué y también os digo una cosa que también lo comentaban antes por el chat que por cierto veo al chat ahora mismo un poco no sé si es porque están ahí súper atentos al discursazo que estamos dando o porque se les sacaba un poco la pregunta pero yo yo hago una pregunta tanto a vosotros como al chat ¿qué nivel de originalidad que ya se ha demostrado muchísimas veces en prácticamente la totalidad de las series que hemos visto por ejemplo ya que estamos hablando más del tema del anime japonés yo más en concreto podría decir del estudio Ghibli que es uno de mis favoritos ¿de dónde carajo? porque yo sé que tiran mucho de sus costumbres ¿no? de sus historias de sus leyendas tal y cual pero ¿de dónde carajo puede llegar a sacar ideas para hacer 106 monstruos diferentes? así a bote pronto bueno pues me imagino que una vez que empiezas con los primeros al final tenía un equipo creativo y de dibujo bastante potente detrás me imagino que ya tendría en la mente un poquito los dos primeros que eran Garada y Douglas y los demás saldrían vamos a decir solos vamos a decir solos digo yo no lo sé había ya no solo los cómo eran los muestros sino cómo los dibujaban había en cada episodio son diferentes dibujantes unos los dibujan con los puños grises otros con los puños azules los trazos los ojos es completamente diferente pues si tenían un equipo tan grande como para dibujar prácticamente en cada episodio un equipo diferente una de personas ¿no? de rotulación de dibujo imagínate para hacer los monstruos sin ningún problema me imagino pero claro al final lo que decía Miguel al final empezaron como todo al principio como era más fresco y tal con unos monstruos más visualmente más potentes más más que dices ostras algunos eran pues eso un mosquito con alas que eran tres en concreto que salían en un capítulo o una patata con patas sí al final bueno hombre yo me imagino me imagino que algunos serían también por ridiculizar un poco según qué o por incluso hacer algún guiño o en plan de vamos a hacer esto a ver qué hace la gente cómo reacciona el consumidor de la serie es que yo qué sé hay incluso el varón Asler varón Asura en Sudamérica el varón Asler hay una bestia mecánica que es el varón Asler también muere perdón por el spoiler también muere si después de casi 40 años si después de casi 40 años estos spoilers vale pues que venga un hater directamente que venga un hater de 40 y pico años que venga y que proteste o sea chicos pues tal y como está la cosa pero bueno pues crean una bestia mecánica alada con la cara del varón Asler o sea sí no sé a ver yo considero yo considero para mí que fue una una serie pionera yo no lo sé en Japón en España desde luego desde luego una serie en España y en el mundo porque vamos a ver hablamos porque nosotros somos en España pero el mundo del el mundo del anime el mundo del manga dice entró oficialmente entra con Akira en el resto del mundo sí o sea pero ya años atrás nos lo estaban dando con Marco la veja maya bueno la veja maya era alemana Heidi con Marco con Heidi y con Mazinger Z es decir Mazinger Z ha sido el baluarte ha sido la vanguardia para mandar el manga hacia todo el mundo es decir era algo diferente era algo que cambiaba las reglas absolutamente de todo sí en Hispanoamérica Mazinger Z fue un auténtico una auténtica sensación o sea fue lo no va más en Estados Unidos llegaron a tener hasta verdaderos problemas porque ya se veían ellos como si esto lo hacen en Japón nosotros tenemos que mejorarlo de alguna otra manera o sea hubo una guerra de dibujos animados frente a Japón porque dice ¿qué hacemos para ganar la contrapartida a Mazinger Z? porque ya sabían de que si entra Mazinger Z iban a entrar todos los productos después de hecho Filmation fue una de las productoras que paró los pies a Mazinger Z en Estados Unidos pues con las series de porque antes estábamos muy acostumbrados a Hanna Barbera todo este tipo de dibujos animados pero esos dibujos animados eran muy antiguos de los años 50 a los años 60 a los años 70 pero empezaron a entrar y con Filmation empezaron a entrar ya con series muy potentes que ya se alargaron el tiempo por ejemplo otra vez con Scooby-Doo los Master Universo te digo una cosa es que me dejas a ver es que me dejas a Bullwinkle y Maguila el Gorila y de repente te llega esto y dices tú pues que queréis que os diga es que claro es que por eso te digo de que ha sido Mazinger Z el antes y después es la guerra de las galaxias de los dibujos animados en el mundo sí o sea es que es así punto y antes hablaba del equipo que tenían de diseño de dibujo sí porque si tú fijas en los episodios solo hay que fijarse en la opening Mazinger Z no es un ser bidimensional como pueden ser todos los dibujos animados no es un ser tridimensional han trabajado se han molestado en trabajar lo que son las sombras la luz y el giro alrededor de los personajes sí sí y eso le ha dado una potencia de que el que estaba acostumbrado a ver pues un dibujo animado tradicional que es típico scroll de derecha a izquierda sí 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 a poder girar y ver ese personaje desde todas las esquinas incluso volar con movimientos de cámara que antes no se habían visto jamás se ve como Mazinger Z te lo ponen en un primer plano dispara los puños y tú viajas con el puño y tú atraviesas al puesto mecánico con el propio puño sí o sea esos movimientos de cámaras y tal que hoy están tan de moda en las últimas películas de Star Wars o por ejemplo bueno Richis bienvenido gracias por el apoyo tío ellos ya se anticiparon esto pero con dibujos envenados y eso era era algo que tú lo ves es que era fácil de creer la cámara no es una cámara fija sino que es una cámara activa te metías en la pantalla dentro de la acción completamente hombre es que de esa manera esa manera quedaba claro que tú al ver todo el entorno prácticamente que formaras parte del propio movimiento y de la vida de la batalla en sí hacía que estuvieras totalmente metido embuecido y como como decía Sier cuando era crío que le pasó cada vez delante del videoclub que te quedarás ojiplático mirando la tele y que realmente a tu alrededor no existiera absolutamente nada más quiero decir a día de hoy a día de hoy yo por ejemplo hablo directamente por ojos de mi sobrino de 5 años vale hay a día de hoy es muy difícil mantener a un crío de esa edad en general pero bueno de esa edad quieto atendiendo a algo o sea esa dificil de atención que tienen los críos que son muy inquietos y no paran pues esa serie por ejemplo de aquella era era básicamente lo que conseguía o sea quiero decir era algo como en plan de eso a día de hoy para los padres como digo yo que dejan la tablet del móvil al crío para librarse de él un poco y descansar o sea en Mazinger hubiera sido la salvación hubiera sido la versión a día de hoy de la televisión y me quedaba 25 minutos así sí 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 o sea era plan de cantar entonces sí existía claro era lo típico de poner un espejo al niño debajo de la nariz a ver si respira que creo que se nos ha muerto viendo la tele sabes en ese rollo y yo yo eso lo he vivido con yo he tenido todavía la suerte y digo la suerte porque era una manera de totalmente o sea todo lo demás no existía y tú te metías en lo que estabas viendo quiero decir igual no te estoy hablando de Mazinger porque yo no lo pude ver en la época en la que realmente igual me hubiera gustado verlo pero yo os puedo hablar de otras series sin ir más lejos Thundercats por ejemplo vale yo Thundercats si la viví más de primera mano o por ejemplo los Silverhawks los halcones galácticos vale yo a mí son dos series que eran plan de la intro también era para mí de ponerme pelo pollo totalmente y de quedarme el tiempo que hiciera falta mirando ya ni siquiera saco de la manga dragones y mazmorras o bueno sabéis que por haber series tenéis series para aburrir vale que por cierto uno de los Mazinger que el Mazinger que enseñaste tú antes Miguel que que no me acuerdo ahora mismo me recordaba mucho a Avenger al malo de de dragones y mazmorras por lo de las alas ah si si me recordó mucho así y con el cuernaco si si y con el cuernaco y tal me recordó mucho joder esto es el friki de ser friki a veces Spobiler 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 que era el hijo bueno del amo del calabozo si 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 cuidado que yo me quedé me quedé cuando me enteré me quedé en plan de o sea no puede ser esos giros esos giros de guión no puede ser que ya a estas alturas me hagáis series de culo torcido como me hacéis esto por dios que por eso tenía ese pedazo de rencor porque no le había elegido para ser el amo del calabozo toca perdón es que iba a decir una palabra más sonante pero para los que no sepáis twitch se ha puesto un poquito o tal y ahora hay que medir muchísimo hasta el vocabulario que tenemos cuidado eh que por eso le decía yo en privado el otro día a Miguel Blanes tío vamos a tener que crear nuestra propia plataforma de stream aquí en España y vamos a tener que pasar de twitch y vamos a tener que hacerlo nuestra bola crear un servidor y que la gente que Ibai y que todos los famosos hasta los que viven en Andorra nos vengan aquí a la plataforma que menudo escándalos ha sido lo de Andorra si si menudo se está montando con lo de Andorra cuando yo sinceramente vamos yo lo de Andorra lo termino muy fácil no te gusta que tu streamer favorito se vaya a Andorra para no pagar impuestos y no cotizar en España si deja de seguirle ya está no están haciendo nada malo chicos ellos van ahí y empiezan a seguir a Wicked por ejemplo por ejemplo dale likes y retweets a mis queridos amigos Miguel Yassier en sus diferentes redes sociales y a mi seguirme tranquilamente en Twitch que yo no me voy a Andorra que yo estoy muy bien en Asturias no sé si te comenté lo que me pasa el otro día en una de mis redes sociales sí pero cuéntalo pero cuéntalo cuéntalo porque porque yo a día de hoy tengo Twitter sí sí dile tira tira como Twitter como todo casi todo el mundo y por por Whatsapp me pasaron un vídeo de un debe ser un actor de la casa de papel yo lo desconocía en el que hace una broma con la nieve de plástico pues coge la nieve hace una bola y saca una bolsa de plástico y se la pone en la cabeza perdón por poner un inciso el tema iba acordaros los negacionistas de la nieve acordaros de este tema negacionistas negacionistas oye pues resulta que desde desde el desde el Whatsapp comparto este vídeo en el Twitter y empiezan a subir los likes como la espuma los retweets los comentarios me empieza a agregar gente digo joder claro entonces ahí me entero digo coño el protagonista del vídeo debe ser famosillo yo no he visto la serie ya lo siento y entonces ya cuando me enteré pues dije ojo yo no sé si está haciendo esto porque pensáis que soy yo el el tipo que sale en el vídeo pero que no soy yo que no soy yo que no soy nadie es que me comenta me comenta si es por Whatsapp oye tío pero así como preocupado sabes en plan de yo no sé que está pasando aquí no sé que ha pasado aquí pero he colgado este tal y cual hasta el punto de que he tenido que poner un tuit en plan de oye que esto no es mío que esto es un retuit que he hecho yo por aquí que esto no que tal claro 47.000 likes 47.000 ya claro claro es que es brutal 300 retuits y casi 400 seguidores nuevos o algo así ¿no? 350 yo claro decía ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? cuidado y para y para que un vasco y para que un vasco se acojone con esto cuidado ¿eh? cuidado ¿eh? 47.000 likes digo no me lo puedo creer pero ¿qué está pasando aquí? pero bueno ya está esto es la anécdota absurda que habría que contar hostia fue buenísimo joder no no pero mola 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 pues nada no ahora hay que aprovechar esa situación ¿no? empezar a meterle el Merchant de Mazinger por cierto que no era no es ya te digo el original de la época es muy caro vale Carpi gracias por estar venga nos vemos cuídate chao propan 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 el Merchant más caro son los troquelados de Cropan o sea conseguir el troquelado el troquelado la colección entera de troquelados yo la he visto en redes para comprar pero en el blister en el blister eso es eso es todo puesto para pasarla página a página con su fundita de plástico y tal eso es ahora que lo dices había que lo dices había unos pequeños álbumes pequeñitos de pegatinas que se llamaban calcamonías que tú quitabas unas pegatinas y los ponías calquitos los calquitos sí señor hostia sí señor y había además de Star Wars hostia impresionante para la gente que no lo supiera era un cartón con un fondo de lo que fuese y era un papel que tenía una serie de figuras por ejemplo de Mazinger que tú la ponías en la parte del decorado que querías la rascabas con un lápiz o una llave o algo que fuera y quedaba plasmada ahí en aquel exacto 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 y te acuerdas de los Montamán y de los Montaplex hostia los Montaplex y los Montamán sí señor tenían los Mazinger así de un tamaño así pequeñito sí sí hostia tío sí sí de época sin abrir sin abrir que claro no se podía llamar Mazinger pero le llamaban robots en guerra con esa caricatura del doctor infierno y había los soldaditos pequeñitos había en el chat los Dioscos por 5 pesetas 25 pesetas la mayoría eran de guerra en el chat les ha dado el marichalazo cuando ha soltado lo de calquitos se ha pasado lo mismo que a Miguel ha sido decirlo de calquitos calquitos oh calquitos y tal sabes como yo lo siento pero éramos muchísimo más inocentes yo lo siento pero ahí sí que mi juventud me impide conocer lo que estáis hablando ahora mismo sinceramente esto es muy alfón estos momentos ahora mismo son muy alfón son muy retro tío o sea es una pena que alfón no hubiera estado en el directo porque yo creo que hubiera disfrutado como un enano y luego encima hubiera aportado seguro cosas que hubierais flipado vosotros segurísimo bueno y así no te acuerdas de que había un Mazinger Z había un Mazinger Z con los puños para arriba al que iba enganchado un paracaídas entonces tú lo tirabas y era Mazinger Z que caía en paracaídas y había lo mismo con una figura con una figura de plástico de un de un de un guerrero de un militar ¿no? pero también había su versión de Mazinger Z entonces claro tú lo tirabas por el balcón abajo y Mazinger Z caía en un paracaídas de plástico era algo acojonante el Mazinger no lo tengo pero te suena este ostras claro era lo mismo pero en Mazinger Z tío ese sí ese sí lo he tenido yo porque ese era el de todos los años en la feria o sea quiero decir a ver ese todos los años con la escopetilla en la feria pim pam dos palillos y ese te lo conseguías pero te has tenido las palas oficiales de Mazinger Z palas oficiales de Mazinger Z tío con su pelotita para darle ahí hasta que madre mía si había había Merchan había Merchan a dar por culo pero ese Merchan cutre pero muy cutre muy cutre pero de tipo de eso de fer de kiosco haciendo un inciso hablando de Merchan y había chicles de lo que y le sacaba y tenían un pequeño cromito y pastelitos hablando de Merchan y luego os voy con otra con otra intervención potente de Mazinger 4x4 de todo lo que habéis conocido a lo largo de vuestra vida en el mundo digamos del coleccionismo friquería y demás de qué marca o de qué digamos habéis visto más merchandising vamos a vamos a quitar vamos a quitar Star Wars vale al margen digamos de Star Wars digamos de no tan conocidas o no tan potentes de qué os habéis encontrado más merchandising por ahí tengo curiosidad sinceramente aparte de Mazinger y de Star Wars yo he visto mucho Merchan de hecho tengo bastante aquí de Superman por ejemplo Superman de la primera de Superman tengo bastantes cosas marca o compañía que produce Merchan o de qué franquicia de qué franquicia quiero decir por ejemplo de Star Wars de Merchan de Superman de Superman yo que sé quitando Mazinger y quitando Superman sí quitando Mazinger y Star Wars sí al margen de esas quizá un poco de qué habéis visto yo que sé de ir a eventos de ir a ferias de ir a mercadillos de kioscos mismamente pero 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 cuándo 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 no no en la actualidad un poco un poco digamos en general una época que recuerdes en la que digas tú o sea qué sobresaturación de merchandising de pues yo que sé de chicho terremoto yo que sé yo diría que de superhéroes a cuenta de todas las películas de Avengers de Marvel y demás lo demás veo ahora mismo a día de hoy cuando se puede ir a estas cosas son temas del Capitán América de Iron Man yo es que sí creo yo sí creo que realmente de una época atrás ahora ha habido una explosión muy grande de oferta y de demanda de merchandising en general de prácticamente casi todos los productos que salen audiovisuales al mercado en general pero de los que más pegan lógicamente pero una sobresaturación pero por todos los sitios mira por aquí dicen que Rocío dice que en su época mucho de bola de dragón de Goku digamos sí a ver el fenómeno manga todo lo que es por ejemplo hubo una época que había mucho por ejemplo de caballeros de zodíaco había una época que había muchísimo pues de Ultraman había es que depende de la época de lo que estuviese de moda había más merchan de una de uno u otro de Son Goku muchísimo pero por ejemplo yo os lo digo en mi época lo que más me pilló y no precisamente que me gustara por eso prácticamente no tengo nada fue un poco en esa época a mí fue los Power Rangers a mí me abrazaron me abrazaron con Power Rangers Power Rangers había muchísimos literal 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 os digo a mi gusto yo el poco merchan que he visto por ejemplo de Power Rangers me parecía un merchan comparado con otros como muy cutrecillo no sé los muñecos no sé no tenía el nivel que tenía otro merchan si si no era gran cosa no era gran cosa ya te digo yo que no os digo antes de que tal a ver el mensaje que pone aquí quería comentar otro tema del Z o sea de Mazinger de Mazinger 4x4 cuando sacaron la serie aparte de Mazinger llamaba Sin Mazinger Sogeki Z de 26 episodios eso fue mucho después pero eso fue ya muy se quedó el último capítulo con que aparecería las bestias de Mikene dejando con el sabor en boca bueno dejando con el sabor en la boca de la siguiente temporada pero nunca más se supo es que son series que no que que no triunfaron no han triunfado y sabe que sacaron el manga y el Mazinger 0 pero de los dibujos nada de nada o sea pero del anime nada de nada el Mazinger 0 lo tengo aquí yo tengo la figura que es muy chula que es un Mazinger como diabólico vamos a decir pero no pero es que son series que no no engancharon es como el no sé si te acuerdas de Getter Robot que eran tres robots es que no tenían eran blancos y naranjas y rojos no tenían ese ni ese carismo ni esa potencia igual en Japón pues tuvieron porque bueno tiene público para todo han hecho mezclas de Mazinger Mazinger luchando con Getter Robot y tal pero que va que va no no es que no cuando no triunfa cuando no triunfa no triunfa ojo esas que es esto que es eso Miguel que es eso son cintas de casete de la ay la madre que lo parió no 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 son cintas no eso es del cine sin coño no 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 pero vas cerca eso es un 8 milímetros eso es un 8 milímetros ahí estamos vale un super 8 8 milímetros super 8 de Mazinger que funciona que lo he visto yo cuidado eh que es el primer episodio claro sí justo y lo que pasa que esto eran no eran episodios enteros te ponían un pequeño resumen de cada capítulo pues yo de esto hay de Superman de Star Wars y si la película dura dos horas esto dura 20 minutos de hecho yo tengo una versión la versión de Star Wars en 8 milímetros que es una cajita más o menos así de este tamaño y tal y se queda en 45 minutos ni eso en media hora se pone lo más importante aquí flipando aquí flipando un poco con el super 8 que se acaba de sacar de la panga Sier eh chavales uno no es por tirarse flores pero cuando trae invitados al canal son de calidad quizá el presentador del canal no pero los invitados son de calidad voy a enseñarles voy a enseñarles un poquito enseña enseña no no vamos faltaría más todo lo contrario a ver que les parece oh que bonito joder 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 aquí tenéis al Mazinger francés donde estás que no te veo Messie Mazinger oh la la el gol con Grendizer se ve a Mazinger ahí está con su espada Grendizer sí señor hostia aquí están un poquito los algunos brutos mecánicos oh 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 el de los diamantes joder este sí que molaba brutus m3 tengo detalles de reparaciones que se le han caído los brazos al pobre pero bueno ahí tengo a Barasca 9 a Genocider por aquí dicen también Uruguay M3 Uruguay M3 Uruguay M3 y luego y luego lo corrige lo corrige Rocío y pone brutus tío ya ya me parecía a mí vale 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 esto del corrector esto del corrector ortográfico es la leche hay tantas versiones de Mazinger de los muñecos de Mazinger está el original ahí detrás está Engalada K7 y Dublas los monstruos mecánicos las bestias mecánicas yo sinceramente las habrá si las habrá muy zafias muy cutres y tal pero los hay muy originales y muy currados sobre todo por no solo la bestia en sí sino también los propios ataques que hacían las bestias y cosas así y dices hostia que chulo que puntazo ese era de los más original es como antes como el que hacía y es uno que es de especialista en hundir barcos otro es especialista en disparar todos tenían su historia todos tenían su modo no repetían o sea los ataques todo era distinto siempre era distinto sí que es verdad que siempre hay perdona Sirdi no que todo lo que dice Miguel que todos los monstruos tenían su manera de atacar sus armas diferentes pero al final hasta el último capítulo eran siempre derrotados por Mazinger sí que es verdad sí que es verdad que hay digamos como vamos a decir así un top 5 de preferidos de la gente en general pero pero sí que yo sí tengo así de vista por encima de ver alguno que otro que dices tú hostia es que este a ver o sea de encontrarlos en plan de mi favorito es este si los amx2 mola mola muchísimo mola muchísimo mola muchísimo en sí lo que es verlo así físicamente y tal es un puntado el ataque es que básicamente este es el que se cargaba a los barcos comentabais cortaba barcos en plan corta barcos le llamaba yo con las cuchillas de la cabeza si os fijáis el concepto incluso de la de la de la base de la base submarina que tenía el doctor infierno que la manejaba el barón Asler era era de lo más guayo original o sea no se lo imaginaron ni en ninguna película James Bond era una isla era una isla conectada a un submarino enorme gigantesco en el que cuando quería manejar la isla iba flotando entonces el submarino bajaba hacia abajo con una especie de tubo que se comprimía o se estiraba entonces claro ellos ponían la isla donde querían estar y salían y salían de la isla los brutos o salían incluso como el el este el cortaba el cortaba que salía del propio submarino del propio isla submarino porque aparte también tenía su submarino aparte o sea o sea una fortaleza voladora también la fortaleza salude lo que está claro es que como casi en todas estas series el fin siempre era el mismo que ganaba los buenos pero lo que molaba era las mierdas de los malos a ver las cosas como son vamos a ver las armas de los malos lo que esperábamos lo que esperábamos en cada capítulo era ver quién era la bestia mecánica como el bruto mecánico contra el que tenía que luchar más que era cómo era qué hacía las armas de los malos eran las que más volaban los uniformes también los cachivaches los gaches los no sé qué tratas de movidas y dices tú es que mola muchísimo en plan de luego sí luego en este caso luego sí que más cieneros de palpelo y os deje tolais vale me parece muy bien pero cómo molaba tío cuando te lanzaba el no sé qué o cuando sacaba de la manga no sé qué más la estética lo que hace un rato comentaba Miguel también pues el ejército de Asler eran las cruces de hierro no las máscaras de hierro perdón las máscaras de hierro y luego varios episodios después ya le sale un competidor que se quiere ganar el favor del doctor infierno que es el conde Brocken el conde decapitado que lleva la cabeza ahí ya viene el ruido nazi de las máscaras las cruces de hierro perdón y tal pues eso un poco ejército alemán nazi y tal de la época una pregunta antes de que se me olvide una pregunta porque igual me estoy mezclando con una serie pero yo tengo un vago recuerdo de un robot que volaba con la forma de una asvástica sí eso es pero eso no es en Mazinger eso es en eso es mucho después porque ese era uno una fortaleza de los Mikene que venía del espacio de no sé qué planeta de los dioses de los dioses de en general negro ¿no? sí lo que iba a decir yo con respeto a los máximos clásicos a los malos clásicos era la novedad que era el varón Asler el varón Asler era mitad hombre mitad mujer mitad mujer sí tú cuando cuando lo veías en primer plano la voz salía tanto la de la mujer como el hombre sí sí a la vez pero sin pisarse sí 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 salía perfectamente modulaba la voz de la mujer cuando te ponían en la en la en la en el plano de perfil de perfil de la mujer se oía la voz femenina sí y automáticamente era como si ellos se autocontestaran en plan gol un total sí se daba la vuelta ponían la cámara en el en su lado masculino correcto y sólo se oía la voz masculina ese concepto de 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 malo sí es un malo que tampoco te lo creías como malo en sí porque siempre estaba a los pies de del doctor infierno o sea un tío que le tenía miedo al doctor infierno siempre yo siempre entendí al varón Asler como el típico malo que está a las órdenes pero que si lo si le diesen la oportunidad se hubiese hecho de los buenos de hecho tiene una historia trágica tras el personaje también os digo la dualidad la dualidad esa que tiene que como decía antes también directamente la exponen en el episodio 1 además esa misma escena en la que según desembarca donde la isla hace ese primer diálogo consigo mismo de parte femenina a parte masculina y luego ya es cuando se ve a la vez las dos voces moduladas al mismo tiempo cuando se le ve de primer plano de cara o sea quiero decir que es que tampoco es en plan de esto donde viene no desde primeras ya exponen básicamente la personalidad de todos los personajes pero que decía decía Sier que eso viene de un accidente anterior de no 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 que tiene una historia trágica vamos a decir el valor una historia trágica adelante porque me imagino que esto Mazinger 4x4 lo sabrá en realidad el valor Asler en su día en su día eran un hombre y una mujer por separado eran amantes eran amantes y al morir supuestamente quisieron estar juntos para toda la eternidad y el doctor de infierno cogió las momias las momias de los amantes del hombre y de la mujer que supuestamente creo si no recuerdo mal eran miquenes también y las cosió el varón lo podéis buscar en internet eran dos amantes hombre y mujer que querían estar juntos después de la muerte para toda la eternidad y el doctor de infierno y de hecho hay un manga en el que se ve como lo hace digamos les cose para que estén juntos y de paso para que les sirvan a sus propósitos eran una pareja de amantes con una historia vamos a decir trágica trágica dice Mazinger 4x4 que si en la serie sin Mazinger se ve era el sin Mazinger el libro también era el sin Mazinger hostia pues el jodido el jodido doctor de infierno este es un imaginaos de conceptos imaginaos que cantidad de conceptos innovadores en una sociedad completamente virgen total de todo que te pongan un chaval un chico un niño un niño manejando un robot vale que además entra con un planeador que se pone en la cabeza que sale debajo que un principal que tiene que escuchar con estas bestias mecánicas de que los malos son de esta manera de hombre y mujer no sé la cantidad de conceptos que te están poniendo ahí que son brutales es que te vuela la cabeza es que así de primera de hecho uno de los dicen en algunos libros de Mazinger que una aparte del aspecto visual una de las cosas que enganchó a la generación fue precisamente que los niños Koyi y Shiro sin ayuda de los adultos consiguiesen manejar al Mazinger como diciendo bueno los adultos no nos hacen falta para nada somos niños pero podemos conseguirlo nosotros ya está bueno ahora se lleva mucho ahora se lleva mucho la serie o las series en las que los niños son desde su nacimiento adiestrados para manejar cierto tipo de mechas o de digamos de armaduras o como se quiera decir porque por el motivo que sea los la digamos el espíritu infantil la mente sin manchar sin ensuciar sin contaminar la inocencia permite que digamos funcione muchísimo mejor la unión espíritu mental con la máquina ahora tal no sé qué está como muy demora ahora hacer las series así pero también te digo una cosa que es el concepto que decía antes Miguel o sea antes te juntaban en un solo en una sola serie conceptos como magia dimensiones tecnología diferencias entre el bien y el mal ciencia experimentación futurista pero futurista del todo o sea que rollo esoterismo también porque te cogen a un par de momias te las cosen porque son los amantes eternos que quieren permanecer juntos hay que decir son conceptos que entre comillas a la mayoría de los consumidores de aquella los críos ni se enterarían pero a día de hoy que es lo que estamos hablando te quedas en plan de coño es que esto es lo que estaban hablando de aquella San Mazinger no era solo una serie de robots controlados por un lado por un chaval joven por otro por un bastón mágico de un tío súper zumbado sino que tenía esto 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 y esto y era así o sea es que es así un montón de conceptos que no se habían visto previamente en ninguna de las series que estábamos acostumbrados a ver eso es claro claro antes lo único que te preocupaba era tener un bañador coger la bicicleta al bocata irte para allá subirte a un barco con un viejo y cantar una canción que decía del barco de chanquete no nos moverán es que era lo que te metían pa'l jombo que dices tú a ver joder chico yo que sé eso fue mucho después eso fue mucho después sí bueno teníamos los teleñecos tenemos los teleñecos sí a ver yo recuerdo lo más lo más así temprano que yo puedo recordar quitando barrio sésamo vale eran series como por ejemplo los aurones estamos yéndonos a los años 90 ya estamos en los 90 claro pero yo te quiero decir si tengo que si yo tengo que meterme a los 80 con no cagarme los pañales tenía más que suficiente chavales a ver yo como comprenderéis yo solo puedo decir que para mí empezó a existir todo este mundo cuando yo en el año 87 tuve la suerte de que en casa de unos familiares míos había un VHS con la guerra de las galaxias yo a partir de ahí ya lo que queráis lo que queráis ojo lo dices muy acertadamente y antes lo decía Asier y es que en nuestra época fue así la llegada del VHS en los 80 al principio de los 80 fue no te voy a decir el no va más fue el boom total que es que fue fue abrir un mundo muy amplio sí 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 totalmente porque todo aquello estaba en el cajón y no había salido te lo estaban poniendo en una estantería es decir todo aquello que no había sido emitido o puesto en el cine correcto te lo estaban puesto en una estantería en el que tú llegabas y además por alta de magia metías esos cassettes enormes los ponías le podías dar para atrás y volver a ver eso porque tú cuando estás viendo algo una emisión una emisión no puedes darle para atrás claro claro es que fue el famoso invento implosión mental ahora mismo señores y señores marichalazo mental el botón del rewing madre mía o sea aquello fue para ver definidas cosas en concreto ojo o sea ya no solo es el rebobinar y lo pauso y digo lo típico porque podía ser un momento fricazo que yo lo estuve también de coger el pauso y decir lo ves lo ves como estaba señalando aquí y tenía la camiseta roja lo ves yo fui yo fui más allá yo cogía el VHS y ponía las películas por ejemplo de Mazinger o de lo que sea y entonces cogía un papel de celofán un papel de lo pegaba en la pantalla y con un rotulador me calcaba los fotogramas y tenía yo mis propios dibujos sacados de un fotograma de una película o de dibujos animados o de Son Goku o de lo que fuera ojo aquí ya es donde descubrimos lógicamente el nivel de friquismo barra enfermedad de cada uno chicos no entremos en ese tema no entremos en ese tema no vayamos a eso para la película de los gunis para leer el mapa pues para eso para ver que efectivamente estaba en italiano pues para eso para eso realmente y no estaba en español no me jodas cuidado cuidado porque si entra un día entraremos a fondo en una de mis películas favoritas que es los gunis básicamente quien no de aquella quiso haberse encontrado un mapa de un tesoro pirata por el amor de dios o sea que de los gunis podemos hablar largo y tendido cuando queráis porque a mi me encanta o sea es una de mis películas favoritas pero lo que os iba a decir o sea quiero decir es el tema este de hasta que punto podía llegar un cambio generacional provocado por la tecnología que ya nos dejaba digamos consumir algo que ni siquiera sabíamos que existía eran descubrimientos nuevos a día de hoy esas sensaciones quien las puede tener cuando con la facilidad que hay para obtener prácticamente de todo y de forma gratuita aunque fraudulenta por internet esa sensación estos chavales de ahora no la pueden tener no la tienen si si esa sensación de pues pues hablando de Mazinger de esperar a que llegase el sábado a las 3 de la tarde para ver el episodio nuevo y punto ya una vez que habías visto el episodio se acabó ya no tenías no VHS no había Betamax ya no tenías la oportunidad de volver a verlo ya o sea ya lo habías visto y si no lo has visto te lo has perdido luego si luego ya con el tiempo obviamente salió lo que te quedaba era lo que te quedaba en la cabeza lo que tu imaginación quería generar y yo recuerdo de estar en el colegio porque yo siempre fui un desastre en el colegio y de dibujar Mazinger Z a mi puta bola en los cuadernos en los libros pintado el pupitre en cualquier lado y te hacía estos procesos dibujando a día de hoy en la oficina pues imagínate ya somos dos no solo Mazinger muchas más cosas o sea os vais a reír pero yo en mi oficina donde trabajo tengo mañana saco una fotografía quité muchas cosas que tenía pegado porque tenía todo personalizado pero sigo teniendo mañana os saco una fotografía y lo paso por Whatsapp tengo un póster de Mazinger pequeñito de una foto guapísima y pegado encima un recortable del de la nave de Comando G o sea hostia del Fénix sí, sí del Fénix hostia la hice la hice en papel un recortable la hice en papel y la tengo pegada ahí en la pared junto con el con el póster de Mazinger Z eso tengo ya ahí antes tenía muchísimas cosas pero fui quitando después tenía recortables todos pegados para ahí pero bueno es el trabajo muchas veces los tienes que quitar porque tienes que por otra cosa aquí cada uno con sus detalles luego yo me levanto día sí día también y voy y me pongo por el pasillo de la habitación y me dirijo al baño para asearme o lo que sea y me voy cantando la canción del Gilguero de dos tontos muy tontos si es que a ver si es que aquí me levanto y tengo un Gilguero lo conoce el mundo entero claro luego mi mujer me dice dónde me he metido yo llevo más de 13 años con este hombre pero se puede saber de qué carajo pero a quién he matado yo en otra vida lo que tiene que aguantar lo que tiene que aguantar sabes lo que lo que pasa claro luego pues es lo que solemos decir los frikis y lo que te ríes ¿eh? ya y lo que te ríes ¿qué? que eso no te lo pinta nadie a veces me pregunta pero te vas a comprar otra figurita nueva porque yo la estoy Miguel ha visto alguna foto por ahí en redes metido mucho en el tema de pintaje de Star Wars sí últimamente te está dando muy fuerte por cierto vaya maravilla de las últimas dos que te llegaron ¿eh? sí Luke Star Trooper vaya maravilla de las complicadas hostia hay tanto de las las 17 de las 17 tengo 5 tengo 5 por aquí están me faltan 20 figuras para tener todas yo tengo una colección debe tener en Kenner antiguas sin blister porque yo las quiero sin blister las quiero sin blister y debe tener como unas 200 y pico espera espera que abro polémica incendiaria blister sí blister sí o blister no blister no o sea yo tengo alguna en blister pero la mayoría sin blister o sea yo el blister lo tengo porque está en una caja y después de 8 mudanzas no me queda más remedio que estén en la caja y el día que puede tengo una casa en propiedad las destriparé todas ¿qué pasa? de las las 17 creo que me faltan 6 pero Jackface Manaman el Death el Death Gunner el Death Gunner y después un par de Ewoks y dice pero ¿por qué no las tengo? porque es que no me sale de los cojones pagar la animalada que están pagando que se está que están pidiendo por esas cuando han sido figuras que vamos a ver que es que que hay que ser realistas que es que piden esta historia mira Jackface mira que cabrón esta historia la sabe aquí si el amigo Wicked si 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 esta figura cuesta 250 euros que es lo que estabas diciendo tú que son unas barbaridades lo que se piden por esas figuras agárrate los machos Miguel dos euros bueno pues pues esta figura un día me escribió un amigo de mi mujer me dice oye que he visto que estás comprando figuras antiguas de los 70 y de los 80 yo creo que tengo una en casa por ahí tirada de entonces si quieres te la regalo y le dije vale y le digo mandame una foto por si ya la tengo por si ya la tengo y me manda la foto de la figura esta joder tiene el arma el arma la he comprado yo después y yo cuando la figura sabiendo lo que cuesta dije manda manda ya te pago yo los gastos de envío no te preocupes tú mandamela te lo pago por si hubiera refrigerado si si luego se enteró de lo que valía y me dijo tú eres un cabrón me debes muchas cervezas perdón no he dicho nada me debes muchas cervezas pues esta lo he conseguido así gratis y el alcohol milenario que lo tengo con su taja original por ahí lo encontré en una subasta de estas de no en subasta no compra directa en una página de compra-venta de internet ya me pasas por whatsapp esos sitios bien pues me lo encontré tú ya sabes que suele costar unos 400 350 con cajas si con cajas lo compré con caja por 60 euros completo y luego viene este hombre y luego viene este hombre y pretende caerle bien a la gente a ver a ver incluso llegué a hacer una conferencia justo sobre este tema de coleccionismo en un evento y vamos a ver con pasta tú puedes ser coleccionista de lo que te dé la gana incluso completista porque la pasta es voy busco compro voy busco compro porque hay todo lo que te imagines si si no te complica lo que estás dispuesto a pagar por ello nada más que pasa y vendedores te van a salir a patadas es que esto es muy difícil de conseguir mentira hay millones vale no es que no te vendan motos que sucede lo bonito es de conseguir pues una figura y el ya no es el hecho no es el tenerla sino la guerra del conseguirla y dice bueno pues esta fue por aquí después por allá porque no sé cuánto y esta aquí y tal y más y tal y al final ya es el reto de conseguirla antes decía de que las figuras me gustan que no tengan blister porque me gustan que las figuras sobre todo los juguetes de mi época que tengan una historia tú cuando llegas a mis manos son una figura de Kenner y es que las figuras se arrotaa en la historia y es que la culpa del encontramos que la culpa X la culpa es el que hasta pues hac Gracias. de juguetes de segunda mano y le compré un halcón milenario pero tenía 5 o 6 un halcón milenario le faltan cosas pero es un milenario completo le faltan cosas, 10 euros ¿vale? o sea claro pero tiene una historia de atrás, eso es claro, ese halcón pues oye, pues mira, mañana me compro esta pieza, mañana te tengo pieza y bueno al final me gastaré, pues 100 y pico euros en restaurarlo, ¿vale? pero es algo que ha tenido una historia, algo que ha pasado por ahí además me hizo muchísima gracia porque en Barcelona, en el aeropuerto y con esto terminamos yo esto tenía mi trolley, mis trajes y una bolsa con cosas ¿no? y entonces lo paso en la cinta del aeropuerto y en esto y se pasó todas las cosas y tal va, ya está recogiendo la cosa y esto y empiezo ¡ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! entonces el que estaba en el escáner llama al policía ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Es un halcón milenario! ¡Ja, ja, 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 ja! Y habló de esto, ¿verdad? Y entonces me dicen es un halcón milenario, ¿verdad? y dice sí, 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 no, es que vengo del evento y tal joder, ya podía llevar cocaína ya podía llevar de todo ya va igual llevaba un halcón milenario, tío Esto que sepáis que esto no es un mensaje subliminal para los que penséis que el tráfico de drogas es el negocio del siglo, ¿eh? No llevéis un halcón milenario para que los de seguridad lo flipen y no vean que lleváis un fardo de dos kilos por ahí, ¿eh? No me seáis chungos, ¿eh? No empecemos Bueno, los aeropuertos me tienen pasado anécdotas que lo flipas, ¿eh? O sea, que lo flipas o sea me tiene pasado cada una ya cuando llego a un aeropuerto y si llevo un arma el blaster o cualquier tontería y tal lo primero que hago me dirijo a la Guardia Civil y empiezo a explicarle pero antes de nada miras que yo voy a un evento que no sé qué que esto es mentira que no sé cuánto y tal sería y dice a ver, a ver, enséñame, enséñame, enséñame Quiero ver eso Quiero ver eso Lo sacas y dices Hostia, como mola, claro porque esto es el de Han Solo o tal, no sé qué Oye, ¿me puedo hacer una foto con él? A mí eso me ha pasado en aeropuertos y en trenes y en eventos con la Legión 501 eso mismo que estás contando tú y luego aparte me ha pasado yo tengo un coche clásico también un coche del año 59 No, un coche no un cochazo un coche no un cochazo Es un SUV, ¿no? No, un coche Un Volvo Volvo, Volvo, Volvo Pues me ha pasado de pararme varias veces tanto la policía como la Guardia Civil acojonado digo, hostia ¿qué pasa? Única y exclusivamente para hacerse una foto con el coche y en el aeropuerto y en el tren me ha pasado todavía tener que explicar a ver pertenezco a esta organización esto es un arma de mentiras vamos a un evento benéfico o sea bueno, generalmente no ha habido nunca ningún problema la gente más o menos ya sabe ya sabe mira, otro friki Qué poca vergüenza o sea, vosotros paran por el tema del merchandising o del cosplay y a mí me paran por las pintas que tenía para hacerme una especie de registro aleatorio claro claro o sea, hay 30 personas en la fila y soy el único registro aleatorio ¿por qué? porque llevo vaqueros rotos de aquella unas greñas que te cagas chupa de cuero y iba mascando chicle y llevaba unas barbas del carajo muy bien aleatorio pero yo en los aeropuertos yo llevo todos los anillos la hebilla de Elvis el tupe las cadenas la chupa de cuero con los pinchos pues imagínate tú eso mi mujer se desespera entre que me lo quito todo claro me miran de arriba a abajo como diciendo este me lo vuelvo a poner todo pues al final lo que dices tú más de una vez sobre todo en Estados Unidos pase usted por aquí un momentito aleatorio claro aleatorio claro claro también os digo una cosa no por nada por cosas como esta es por la que dicen venga usted cinco años antes al aeropuerto antes de embarcar para si viene usted con la armadura de caballeros del zodíaco ya puesta para que se la pueda quitar tranquilamente en el arco de seguridad y luego se la pueda volver a poner para subir al avión eso sí solo equipaje de mano por favor no más allá de la armadura no si lleva usted también el caparazón cuadrado donde va la armadura cuando no la lleva puesta eso no eso tiene usted que registrarlo antes de llevarlo por favor no lo suba al avión no lo suba al avión espera que lo vais a flipar mira y con esto terminamos porque si no no vas a poder ver el Iker no aparte de que los chicos por el chat también se están despidiendo gracias a todos por estar por aquí pero sí nos iremos ya nos iremos ya que es un poquito tarde se van a perder la fricada se van a perder la fricada aguantad unos segundos unos segundos solo a ver esta animalada me cago en el pacific ring de los cojones madre mía enorme pero enorme es una animalada el gypsy toma ya el gypsy danger con las corridas se enciende y todo tiene luz me flipan mira yo lo siento será malísima pero me flipan las de pacific ring me flipan muchísimo viene al tema con Mazinger Z es un Mazinger Z moderno sí 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 gypsy danger esto se me antoja a mí en Canarias hostia y yo llevaba una colección de Madelman 2050 que tenía que se la regalé a Altaviz y me dice David oye lleva las otras porque tenía repetidas un montón de ellas con el blister y todo sí y dice llévaselas que este a mi amigo Juana pues seguro que le molan y te las cambia por algo o te las vendes o tal el del desbande de Leprechaun el del desbande de Leprechaun entonces estábamos ahí en la en la Comican allí en Canarias y entonces yo le dije mira esto si te gusta esto es para ti toma para ti y ya veremos qué hacemos con ello hostia mola tal no sé y tenían una vitrina en la exposición en la feria un montón de 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 estos de los Pacific Ring sí todos o sea una pasada con los Kaiju y todo sí y todo y le digo lo que te di me lo cambias por eso y dice venga va hecho lo más gracioso es decir cómo coño hago esto ahora para irme en el avión bueno por el tamaño podías comprarle un billete y ir de pasajero y en Ryanair hostia vale con mi trolley con los que me habían regalado con qué guapo qué guapo qué tiempo te tienes año y medio año y medio vale ya estamos otra vez en directo nada a ver chicos como Twitch no me quiere pues después de dos horas así pico que llevamos ya me dicen nada corta que tú ya llevas demasiado entonces a veces pasan estas cosillas bueno nos vamos a ir ya despidiendo porque ya ha empezado ya cuarto milenio y aquí mínimo mínimo somos si no tres fans dos o sea que otro día explicamos cómo vino esto desde desde Tarragona hostia madre mía no bueno como se iba diciendo muchísimas gracias a todos por estar aquí un droide también en el avión en la mochila metido sí algo me suena a mí también de esa historia oye muchísimas gracias a Sier como siempre por participar por estar aquí en el directo como siempre ha sido súper divertido como no tienes nada nunca que contar que siempre decimos un hombre muy callado muy silencioso y sin vida propia mucho mundo interno él tiene pero vida así digamos para contar no tiene como podéis ver Miguel como siempre ya sabéis un hombre muy callado muy discreto el cual tiene una vida muy cotidiana monótona y extremadamente aburrida de verdad muchísimas gracias por estar aquí chicos y precioso míralo qué guapo me cago en todo mira que te lo tengo dicho hazle un canal que triunfa y te saca de pobre ya te lo digo yo voy a hacer solo yo a las mías voy a hacer solo yo a las mías voy a hacer un canal solo para las niñas con una cámara que las enfoque y yo solo con que las vean sobando ahí durmiendo ahí espatarradas yo creo que la gente se suscribe al canal fijo pero bueno pues lo dicho chicos oye un millón de gracias y nos vemos en el en el siguiente directillo iremos hablando quedaremos otro día para seguirse hablando de cualquier otra retroserie o otro concepto de más actual o menos actual quedaremos porque este tándem da para mucho me da a mí la sensación de que esto da para mucho por eso lo dicho así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente directo vale besitos chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!